Hoy quiero destacar el exitoso viaje que tuvo el presidente Milley por España. A todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la venida. En segundo lugar, destacar el discurso del presidente en el evento Europa Viva 24, donde defendió los valores que hicieron de Occidente una tierra próspera. ¡Lloran los zurdos sin entender! Tras años de escuchar mimos a las almas bellas del poder internacional y la Agenda 2030, el presidente Milley habló con la verdad, como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio. Digo, digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milley en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica, no tienen precedentes. Si el presidente y los funcionarios del reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milley vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. No tenemos dudas, solo tenemos pruebas. Javier Milley rompe todo lo que toca. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España. Obviamente decirles que el hecho de que un jefe de Estado visite otro país y critique a ese país y al gobierno de ese país, porque es una crítica al gobierno de coalición, es algo que es bastante insólito en relaciones internacionales. Y por lo tanto desde aquí, desde luego, condenar, desde sumar las palabras del señor Milley. ¿El presidente puede llegar a pedir disculpas por lo que pasó? No, el presidente no va a pedir disculpas por lo que pasó porque no tiene de qué disculparse. De hecho, no lo nombró ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó hoy tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del gobierno español. Bueno, hizo mención a Begoña Gómez, creo que es, ¿no? Él juega en un límite en donde verdaderamente gana en la escena del espectáculo, pero pierde, como le pasa siempre, en la escena del tejido político. Gracias por acompañarme en esta batalla cultural contra los zurdos hijos de Re contra Re mil putas pedazos de mierda mal cagados que nos quieren arruinar la vida. Continúa el conflicto, no hay acuerdo por el momento entre trabajadores en misiones y el gobierno provincial. Policías, docentes, trabajadores y trabajadoras de la salud continúan con la protesta, continúan con los cortes. ¡Tenés que hacer la vergüenza de lo que está haciendo, chamigo! La vergüenza, chamigo, en vez de venir a acompañarme a los otros, vengan a arrepentir. Vengan a acompañarse y peleamos por el mismo sueldo. No le tenemos miedo tampoco. Sus camaradas, ¿no? Son parte de la misma policía de misiones. Son todos unos cagones. Venimos meter el pecho para ustedes, amigo. Y la discusión que se da entre policías, ¿no? Los que están con el uniforme puesto cumpliendo un turno y los que están retirados no están cumpliendo. Por lo general, se dan en el epicentro de la discusión política, que es Buenos Aires, la Plaza de Mayo, el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, por lo general también, arrancan tiempo antes en otras partes del país. Ya sucedió, pasó en los 90, pasó en otro momento de la historia. No significa que esto termine con un estallido. Lo que digo es que empiecen a observar cómo desde distintos lugares de la Argentina se van generando reclamos y focos de conflicto. Y si vuelven con esa situación de agresión a nuestros docentes, a nuestros profesionales de la salud, a nuestros colegas policías, penitenciarios y a la familia, les digo la realidad, van a tomar paro de los misioneros. La boleta anterior pagué 22 mil pesos, ahora me vi los 138. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuántas horas trabajas por semana? ¿Qué dedicación le tenés? 38 horas. Estoy todo el día. ¿En lengua y literatura nos decías? Sí, sí. ¿Y el sueldo de cuándo es? Nos llevo a los 500 mil pesos. Y tengo que pagar niñera para salir a trabajar. O sea que tengo que pagar para salir a trabajar. Factura de luz, 90 mil pesos. Factura de agua, 40 mil pesos. ¿Cómo hacés? Si tenés un sueldo de 500 mil, ¿cómo hacés? Los salarios de los empleados públicos están incluso peor que la caída de los salarios de los trabajadores del sector privado. Todos los salarios cayeron, todos. Todos, absolutamente todos. Salario de trabajadores privados registrados, trabajadores privados no registrados y trabajadores estatales. Los estatales es una debacle. ¿Cuál sería el éxito de mi ley? Hay una baja alineación a partir de una mera recesión que sabemos lo que después implica, lo dificultoso que va a ser el aparato productivo de la Argentina. Estamos yendo a una desfiguración de la Argentina tal cual la conocimos. Lo que siento que muchas veces los interlocutores le temen al propio Milley. Entonces, muchas de las ideas que implican algún nivel de disenso, digamos, o alguna sugerencia de crítica o de cambio para con el andar del gobierno, caen en saco roto por el temor que Milley infunde sobre sus propios funcionarios. Yo creo que eso es bastante complejo. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Iguier, ¿cómo estamos? Buenas noches a todas y a todos del otro lado. Bienvenidos a Argentina Política. Bienvenida a Carla Pelliza. Y bienvenido al profesor Romero. Jonathan Iguier. Me gusta cómo viene atrás. Carla Pelliza, ¿cómo estamos? En un día donde acabamos de romper no solo relaciones con España, sino con las principales empresas españolas que salieron a respaldar al jefe de su gobierno. Así que las principales empresas inversoras en la Argentina también repudiaron los dichos de Javier Milley, el presidente de la Argentina. Y así, bueno, seguimos sumando amistades. Ya rompimos con Brasil, con Colombia, con Chile, con China, con Rusia, con los BRICS. Y además, con el gobierno de los Estados Unidos, a partir de la visita que hizo a Milley, le gusta hacer visitas partidarias, a un acto de campaña de Donald Trump, el principal opositor a Biden. Mientras tanto, seguimos batiendo récords acá en la Argentina. Récords de pobreza. Ya llegamos a los mismos niveles del 2002, según la Universidad Católica Argentina. Argentina y siguen los conflictos. Empezó la mecha en misiones, pero el reguero se extiende a toda la Argentina. La verdad es que el escándalo de Javier Milley en política internacional generó un montón de revuelo aquí adentro de la Argentina. Por supuesto, afuera, la lista de países que mencionaba el profe. La verdad es que es enorme. Cada día se suman nuevas naciones que están enfrentadas con la Argentina. Ya creo que es un copy-paste decir que están llamando a sus embajadores para retirarlos del país, porque todos terminan en la misma situación. Todos quieren sacar a sus embajadores de la Argentina por los dichos de Javier Milley. Y por ahora estamos en la etapa en que cada uno de los mandatarios reconoce que la posición del líder argentino es una posición que nada tiene que ver con la del pueblo y la nación argentina, que es lo que permite que haya aún algunos vínculos. Pero aquí en nuestro país, nuevamente, creo que es la funcionaria con más pedidos de interpelación. Se volvió a pedir que Diana Mondino, canciller de la Argentina, se haga presente en el Congreso de la Nación para explicar un poquito qué es lo que está pasando, en este caso por los dichos de Milley en España. Pero además también todos están calificando las actuaciones de nuestro jefe de Estado como unas actuaciones muy ideologizadas, de mucho prejuicio, de odio hacia determinado sector político. La verdad es que no hay nadie, salvo Javier Milley y sus seguidores, que hayan visto que lo que sucedió en las últimas horas está bien. Sí, a ver, dentro del gobierno lo que dicen es que es un problema de ellos, es un problema de España, nosotros no tenemos nada que ver. Me contaron hoy que la calentura nace hace unos meses, que esto no es nuevo, no es de ahora, pero arrancó cuando Sánchez se plantó ante las elecciones argentinas y dijo, che, voten a Maza. Ahí arranca el enojo de Milley para con Sánchez. Les parece mal que intervenga un jefe de Estado de afuera en unas elecciones internas. Bueno, unos días antes había estado Milley en el acto de cierre del box. Pero claro, tal cual. Un poco tiene que ver con esa disputa de fondo. Milley está jugando claramente con Donald Trump, digo, claramente va a llamar a votarlo si es candidato. Me parece que es algo que ya viene haciendo el propio Milley, que esto es una excusa para tratar de tapar la barbaridad que hizo. Por otro lado, también me decían que, bueno, la cancillería de Anamondino va por otros carriles, digamos, que claramente la pata diplomática va por otro lado. Pero igualmente no deja de ser un papelero internacional. Pedro Sánchez no se enteró. Pedro Sánchez no se enteró para nadie. Los inversores españoles tampoco, ¿eh? No, salieron todos a insultar. Digamos, en el momento, digamos, vos fijate, no conseguimos ningún logro diplomático, al contrario, rompimos las relaciones diplomáticas con España y además conseguimos que los principales inversores españoles salgan al unísono, porque salieron todos a firmar un comunicado en defensa del gobierno español y en contra de las declaraciones de Milley que parece privilegiar su rol de influencer, de ultraderecha, de influencer y de un nazi, antes que el de presidente de un Estado, ¿no? La verdad que es insólito lo que hace. Digamos, ¿a dónde está llegando la Argentina? Porque ni siquiera se apalanca en sus éxitos. ¿Cuál es el éxito que tiene Milley en la Argentina? Aumento récord de la pobreza, aumento récord de la desocupación. Todo lo está logrando en cinco meses. Y lo único que hace es tuitear. Digamos, el récord de tweets que hace, a mí me parece que es uno de los que más tuitea en el mundo, pero no el presidente que más tuitea, la persona que más tuitea en el mundo. Bueno, te quiero, justo hoy me puse, me busqué eso. Llegó a las 6 y 20 de la mañana, aterrizó el avión con Milley. Fijé, a ver, con la actividad de Milley en Twitter, ¿viste que hay una web? Sí, hay una web que uno puede verlo. La busqué hace un ratito, cinco horas en Twitter estuvo. Completas, ¿eh? Pero, ¿qué tiene para hacer? O sea, tampoco que... Y además debe tener con el jet lag... No, pero además va con el avión presidencial, ¿no? Mueve el tango 01. Se hospedó en el Hyatt, en uno de los hoteles más caros de España. Los medios no hablan de eso. No dicen una sola palabra. No dicen una palabra de las carteras de Karina. No dicen cuánta gente viajó con Milley. El hotel de lujo. El hotel de lujo. ¿Cuánto gastó? Se habla de 500 mil dólares en el viaje. Es increíble lo que... ¿Para qué? Para ir a un acto donde reivindican el franquismo. El secretario de Culto de la Nación, otra vergüenza. Sánchez habló... Pero escuchá lo que te digo, ¿eh? Habló en el acto en contra del divorcio vincular de Alfonsín. En contra del matrimonio igualitario. O sea, estamos en manos de gente que está más emparentada con el hombre de Neardenthal que con el futuro de la Argentina. Es tremendo, ¿no? Cualquier derecho social le parece un escándalo al gabinete de Milley. Está horrible. Es una locura total. Pregunté por lo de Francisco Sánchez, este secretario de Culto, que se hizo famoso. Dicen, no, pero no fue como si fuese un funcionario de gobierno. Pero si viajó allá en el avión. Fue con Milley. Por favor. ¿Cuál es la excusa que pone el gobierno para esta barbaridad? Pero además, y como si se pudieran sacar el traje de funcionarios. O sea, ha llegado un punto, ya está. O sea, tus declaraciones son las declaraciones de un funcionario. ¿Qué le vamos a hacer? Se tienen que hacer un poco cargo. Claro, esto está pasando. Porque en paralelo, como lo decía el profe, la verdad es que acá en la Argentina está absolutamente todo incendiado. De norte a sur, de este a oeste. Algunos se quejan más, otros se quejan menos. Pero lo cierto es que las decisiones que está tomando el gobierno nacional lejos están de llevar tranquilidad a las provincias y de cumplir un poquito con la zaraza que se planteaba en la campaña. Y acá voy a una cuestión que hoy trajo muchísimas repercusiones, que las vino juntando durante el fin de semana, que tiene que ver con el tema transporte. Antes de meternos, obviamente, en lo que está sucediendo en Misiones, qué es lo que pasa con los docentes y qué es lo que pasa en el Congreso. Pero, tema transporte. El gobierno decidió incrementar los subsidios para la zona de Lamba en materia de colectivos, colectivos nacionales, colectivos que tienen subsidio nacional porque son interjurisdiccionales, van de Capital a Buenos Aires o viceversa. Y no al interior del país, que se acuerdan ustedes, que se planteaba que había una desigualdad, que el interior pagaba más que Lamba. Entonces, la idea era sacarle los subsidios a Lamba para emparejar. Bueno, no, eso no está sucediendo, la aumentan a todos por igual y cuando la cosa se pone un poco complicada, el gobierno refuerza los subsidios en el Lamba. Salieron todos los aliados de Javier Milei a decir, che, loco, la verdad es que esto me complica la vida en la provincia. Y cerca de Maximiliano Pujaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, decían, los ATN, los subsidios y obra pública van por carriles separados. Esto no afecta la negociación de la ley bases en el Congreso de la Nación. La idea sigue siendo la misma, acompañar este proyecto de ley, en el caso de los patagónicos, también dar el visto bueno, pero sin aportar votos para ganancias. Beretilnek de Río Negro ya dijo que la idea de su gestión es también darle las herramientas al gobierno nacional. Así que de ahí que Mónica Silva acompañe. Mi opinión personal es que suicida lo que están haciendo los gobernadores. Porque lo que está pasando en Misiones, el reclamo, obviamente, es por los salarios y se dirige a Milei. Pero también se dirige al gobernador Pasaracua de Misiones. O sea, este conflicto lo pagan también los gobernadores. O sea, Pujaro, cuando la gente no le alcance la plata, lo van a ir a él a putear. No van a venir a Plaza de Mayo, van a venir tal vez un día, un par o alguna cosa. Pero lo van a putear a él. Y Milei lo que va a hacer es que les va a armar una lista en Santa Fe para tratar de ganarle en el 25 a Pujaro. O sea, lo que hace Pujaro es suicida. Lo sepa o no lo sepa. Va a ganar unos días tal vez en la negociación, alguna cosita. Pero la verdad es que cuando uno vea la película del gobierno de Milei, va a ver cuánto les cuesta a los gobernadores esta especie de auxilio pronto que tienen. Mirá lo que está pasando en Pasaracua, que es uno de los beneficiados por Milei. Bueno, recién me contaban exactamente eso, porque el gobierno teme que se replique, como suele pasar, el conflicto policial en Misiones en otros distritos muy importantes. Por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba y también en Santa Fe. Lo que dicen en el gobierno es un tema provincial. Que se arreglen las provincias por esto mismo que vos decís, profe. Porque lo que están haciendo, lo que van a hacer, es, entre comillas, incendiarle la provincia al gobernador. Digo, se la van a agarrar con los gobernadores. Es mitad jugada política, mitad estratégica y mitad el ajuste. No, no doy ningún, se lavan un poquito las manos. Dicen, bueno, no, no hay plata, no hay plata, no giramos fondo de nación. Y esto es lo que empieza a pasar en cada una de las provincias. No creo que sea el final, creo que es el comienzo. Esto es lo que está pasando en Misiones, es algo bastante grande. Bueno, ahí vos tenés un problema, porque llegado a cierto punto, tampoco es que te conviene tener todo el país incendiado dándole quilombo a cada uno de los gobernadores, ¿no? Porque más allá de que vas a tener 24 responsables, tenés 24 territorios incendiados. Entonces termina siendo un problema. Pero esto es interesante, porque hoy hablábamos con un diputado provincial de Misiones que nos decía, la verdad es que medio como que la sintonía entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia está muy pareja y muy bien laburada. Pasalacua en Misiones dice que no hay plata, como plantea el gobierno nacional. Entonces medio como que eso también impide que alguien le pueda echar la culpa a Javier Milei, ¿no? Porque la provincia va a esconder la responsabilidad de Javier Milei. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué alguien que tiene la provincia incendiada le da la respuesta de no hay plata? ¿Y por qué podría llegar a cubrir la gestión nacional con este argumento? ¿Acaso será, no sé cuáles son los números que maneja el gobierno, pero será que se está viendo que Javier Milei tiene una imagen que todavía es difícil de combatir? Porque si no, no se explica la del cambio, ¿no? Efectivamente Milei sacó más del 70% en Misiones. O sea, eso pasó no hace tanto, en noviembre. Con lo cual la especulación es que ya desde ese momento hay un acuerdo entre Pasalacua, entre el gobierno de Misiones y Javier Milei. Claro. Efectivamente hay, digamos, cuando uno ve las transferencias no automáticas, y Misiones es una de las provincias que recibió fondos de nación, mientras que otras provincias que claramente salieron a enfrentarlo, como el caso de Formosa, que está pegadito, o el caso de La Rioja o La Pampa, no recibieron. Pero Misiones sí recibió. Pero por eso la defensa que hace el gobierno de Misiones de Javier Milei, porque supuestamente tiene un acuerdo. Lo que pasa es que esos acuerdos tienen las patas cortas porque pasa esto, porque en la Argentina está creciendo la pobreza como nunca, porque la nafta no aumentó en el AMBA nada más, aumentó en todo el país, se triplicó el precio del combustible. Lo mismo pasa con los alimentos. En Misiones tenés otro problema, que es el tema de la cercanía con los vecinos, Paraguay y Brasil. Argentina ahora está caro. Ahora Argentina está más caro. O sea, no los va a salvar que se crucen de la frontera a comprar algo, porque no viene nadie a comprar a Argentina, porque Argentina es el país más caro del mundo. Bueno, la política de Milay está repercutiendo de manera directa, así en cada una de las provincias. Esto está pasando, no se salva nadie con esta política económica nacional. Y seguramente van a pasar más. Vamos a repasar un poquito qué es lo que sucede en la provincia de Misiones. Ya hace varias semanas viene el conflicto, hace tres semanas que no tienen clase en esa provincia. Los docentes cobran prácticamente nada, están cobrando 200.000 pesos por mes. Hoy hubo una propuesta para elevar a 400.000 pesos el salario inicial de los maestros. Algunos gremios aceptaron, otros no, y siguen las negociaciones donde no hubo acuerdos fue con la policía, que sigue con sus reclamos. Vamos a escuchar al vocero policial de Misiones, Ramón Amarilla, que dijo hoy lo siguiente. Van a tener que traer medio país, porque acá hay más de 10.000 personas, y mal contada, con eso le digo todo. Así que si quieren venir los federales que vengan, nosotros les vamos a esperar acá. Vamos a defender nuestro pueblo misionero, a nuestra gente, porque esto no se arregla así con palos, se arregla con diálogo. No ha dimensionado el gobierno, no ha dimensionado el gobierno lo que está pasando, y esto se le va a parar a la provincia. Y yo no quería decir esta palabra, pero acá se va a venir un estallido social en la provincia de Misiones, así que le pido que recapacite al gobernador, y que agarre y que le pague a su policía. ¿A la ministra Bullrich qué le diría, Ramón Amarilla? A la ministra Bullrich le diría que ella en su promesa de campaña había dicho que nosotros los policías, los uniformados, debíamos ganar como corresponde. Le digo a la señora ministra que mire que nosotros los misioneros somos parte de la Argentina, que mire por sus empleados de la seguridad pública. A ver, lo que pasa en Misiones claramente puede replicarse en el resto del país. La escalada en la provincia, si no hay algún tipo de solución, va a seguir, y eso es lo que se está viendo, porque además de sueldos bajísimos, la verdad es que los compromisos que tienen los trabajadores son enormes, la luz y el agua son boletas que impactan muchísimo en el salario de cada uno de los trabajadores, y de ahí la gran problemática. Que se va a replicar probablemente, como decía el profe, en distintas provincias del país, y hoy era algo que nos planteaba Sonia Aleso, titular del CETERA, que ella dijo, si la verdad no nos dan fondos a nosotros los docentes para continuar con las clases, el conflicto va a escalar, y vamos a tener misiones en todo el país. Vamos a ver el comunicado de CETERA hoy, que convocó formalmente a un paro nacional para este jueves 23 de mayo, en unidad con todos los sindicatos docentes de la educación, resolvió el CETERA convocar a este paro nacional docente en todo el país para pedir la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del FONID, el financiamiento para escuelas y universidades, más presupuesto educativo, recursos para infraestructura escolar, envío de fondos para comedores escolares, financiamiento para programas educativos, aumento de emergencias para salarios de docentes y también de jubilados, que no se traspasen las cajas provinciales a la Nación, que no modifiquen los regímenes jubilatorios y que paren con los despidos. La verdad es que la cantidad de demandas de los docentes es enorme y esto lo va a tener que escuchar en algún momento el gobierno nacional porque el reclamo docente y el conflicto docente, si escala, siempre es un problema. Porque los pibes no pueden ir a clase, porque los padres no tienen a dónde dejar a los hijos, porque la verdad es que lo que está pasando en Misiones arrancó con un conflicto docente, y la cosa puede replicarse y esto era lo que nos planteaba Sonia Leso. Bueno, fíjate que el conflicto con las universidades sigue, solucionó solo el tema de la UBA, que son 300.000 alumnos y el resto de las universidades son 1.800.000, un conflicto que todavía no tiene ninguna solución. O sea, se suma esto, ¿no? Y mañana va a haber sobre este tema una sesión que acaba de convocar ya la presidencia de la Cámara de Diputados, tenemos ahí el documento que envía Martín Menem a los distintos bloques. Es una sesión que fue pedida por el radicalismo, y la mencionamos acá la semana pasada, la mencionamos el viernes, que la convocó, la pidió para mañana a las 2 de la tarde. Bueno, finalmente hoy Martín Menem termina de convocar a esta sesión solicitada por la Unión Cívica Radical, que tiene un montón de proyectos, dentro del temario, proyectos con firmas de distintos espacios políticos, tenemos Unión por la Patria, tenemos el radicalismo, tenemos Innovación Federal, ahí estamos viendo la convocatoria, mañana martes 21 de mayo, a las 2 de la tarde, para una sesión especial. Bueno, todos estos proyectos habían sido incorporados en un pedido de sesión especial hecho por Unión por la Patria para el 24 de abril, un día después de la marcha universitaria. Estos proyectos se podrían haber tratado en ese entonces, hace casi un mes. Pero el radicalismo no dio cuórum para esa fecha, entonces fracasó la sesión. Bueno, ¿qué confirmó hoy Unión por la Patria en un tuit? Que mañana van a estar dando cuórum para esta sesión. Los 99 diputados de Unión por la Patria vamos a dar cuórum coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses, exigiremos que se incluya la recuperación del FONID, que también viene a solucionar un poco el tema que veíamos recién de Cetera. Claro, el Fondo de Incentivo Docente le come entre el 10 y el 20% a los salarios docentes, que bueno, escuchábamos a la representante gremial de los docentes en Misiones, decía que un salario inicial docente está en 230.000 y el tope, el más alto de todos, es 350.000 pesos. Con una factura de luz que en algunos casos se les llegó a 70, 80.000 pesos. Les resulta imposible vivir así. Y encima le afana, Milay le afana el 20% del salario. O sea, es una locura. Sobre el tema de este comunicado Unión por la Patria, me parece que también va dirigido al radicalismo, porque el radicalismo, efectivamente, después de la marcha docente, no quiso dar quórum porque lo había convocado Unión por la Patria. Entonces quiso especular con eso y después, encima, se vio enredado por el acuerdo con la UBA. el acuerdo que hizo con el gobierno de Milay donde Sandra Petovelo dice gracias al bloque de senadores radicales llegué a un acuerdo para financiar a la UBA. Entonces ahí lo deja pegado y dice ah, mira, los radicales se arreglan, se arreglan la UBA a cambio de los votos y dejan colgados a todos. Ahora como, claro, como todos nos dimos cuenta de eso, ahora sale corriendo y dice no, no, yo quiero que todos estén bien. Bueno, eso, por eso el comunicado ahí no dice nada contra la UCR pero dice nosotros siempre pedimos eso y lo vamos a seguir pidiendo. Los convoque es quien los convoque, ¿no? Ahora es una sesión difícil la de mañana, ¿eh? A ver, vamos a ver por qué. El quórum está garantizado. Vos para dilitar la sesión necesitas 129 votos. 99 diputados de Unión por la Patria más 34 del radicalismo listo, el quórum ya está. Se especula con que va a haber otros espacios que aporten también a algunos diputados, la izquierda, algunos de Hacemos Coalición Federal, etc. Entonces el quórum está. ¿Cuál es el problema de esta sesión? Ninguno de los proyectos tiene dictamen de comisión. Por lo tanto, para poder aprobarse necesitan los votos de los dos tercios de los presentes. ¿Por qué no hay dictamen de comisión? ¿No tuvieron tiempo de hacer dictamen? Es increíble. No lo tiene. Necesitan los dos tercios de los votos de los presentes. Y ahí se complica un poco la cosa. Claro, para llegar ahí es difícil. Si la libertad avanza y el PRO bajan el recinto para hacer que haya muchos presentes, claramente los dos tercios necesitan de muchas manos alzadas. Entonces se complica. Si están los 257 diputados necesitas 170. Claro. ¿De haber Unión por la Patria? 99. Radicalismo 34. 5 de la izquierda. 132, 137. Claro, te falta un montón. Necesitas. Provincial, es difícil. Saltacruz. Necesitas todo. Necesitas absolutamente todo lo que no sea oficialismo. Ahora, ellos también necesitan bajar todos. Claro. Si ellos no están todos presentes, ojo, porque el número que se necesite para los dos tercios puede ser más chico. Entonces ahí está un poco la dificultad. Lo que dicen en el radicalismo es para el jueves hay plenario de Comisión de Educación y de Presupuestos. Si esto fracasa podemos avanzar con los dictámenes que faltan. Y este debate se mete en el medio del otro debate que hay en otra camada que es la Ley Bases. También esta negociación va en paralelo con la Ley Bases. El gobierno espera esta semana sacar dictamen para sesionar la semana que viene. Hay que ver qué pasa. Me contaron que las modificaciones ya se están laburando en la Jefatura de Gabinete. Nicolás Pozo está trabajando en eso. Hay que ver qué pasa. Después cuando vuelvan parece que mañana parece que mañana de Jefatura de Gabinete va a ser el borrador para el Senado con las modificaciones hechas. Hay que ver qué hace el Senado con todo esto. Es fabuloso que Jefatura de Gabinete les mande y no que los senadores estén redactando. Dicen que estaba basado en... Hoy Guillermo Franco estiró algo así como mañana creo que va a estar el dictamen sobre el cual se va a poder trabajar. Exactamente. Eso es lo que va a pasar. Hablando de Ley Bases hay una novedad muy importante casi de último momento el Pacto de Mayo no existe más. ¿Cómo que no existe más? El Pacto de Mayo fracasa. El 25 de Mayo no va a haber Pacto de Mayo el Pacto de Mayo no existe más. Pero yo me compré pastelito y compré chocolate para hacer chocolate con pastelito. El 25 de Mayo fracasó la fecha que puso Milley no se va a hacer ese Pacto de Mayo con los gobernadores va a haber un acto de Milley en Córdoba hay pasaje sacado hay un Pacto de Mayo sin P Milley con Carina es el pacto Milley con Milley Sí, Acto de Mayo Acto de Mayo se llama al final De Pacto Acto bueno, a ver si hicieron los afiches está muy bien porque le tachan la pena y ya está todavía sirve todavía sirve 25 de Mayo sábado 25 de Mayo Milley va a estar en Córdoba sin gobernadores sin gobernadores a mí me da un poco de tristeza eso porque ya fue Maximiliano Pujaro que dijo no, por Milley no por los gobernadores chupamedia sale Maximiliano Pujaro y dice yo estoy para el Pacto de Mayo bueno, que vaya sale Nacho Torres el tema es que nadie nos avisa si se hace o no se hace entonces yo me los imagino al lado del teléfono como en las viejas épocas esperando que suene para decir sí, vénganse todos a Córdoba pero alguien les tiene que decir que Milley los desprecia no sé si se dan cuenta o no Milley los desprecia deberían enterarse ya lo saben vos decís que la entrada sirve para otra fecha la entrada sirve para otra fecha si se aprueba la ley bases y se aprueba el paquete fiscal va a haber un pacto de junio que puede ser en Rosario el 20 de junio un pacto de julio 9 de julio y ¿sabes lo que me dijeron hoy? con maldad me lo dijeron el pacto se puede formar el 17 de octubre pero de malos y ya no creo que se anime yo lo que digo pueden hacer todo eso pero después digamos lo que tienen que tener cuidado con el 20 y 21 que les puede venir a los gobernadores que se junten con Milley y firmen ese acto ese pacto a espalda de la economía y de las personas del pueblo porque es que se vayan todos eso no es mala ¿qué puede pasar con el paso del tiempo? porque es una de las grandes dudas este fin de semana por ejemplo Patricia Bullrich estuvo en un encuentro en provincia de Buenos Aires donde hubo fue un encuentro pro libertario algunos pro de Patricia Bullrich con libertarios que están intentando como llegar a una especie de síntesis electoral bueno me parece que el éxito de esa síntesis electoral va a depender mucho de si le funciona o no le funciona el programa de gobierno a Javier Milley y el pacto del mes que sea también va a depender de eso obviamente y también depende de esa aprobación por lo que estamos viendo por ahora este pacto y no está funcionando el gobierno no está funcionando lo estamos viendo en Misiones con lo que está pasando ya desde hace varios días con la policía estamos en comunicación sí, con Cristina Brites dirigente de Misiones exdiputada nacional del Frente de Todos Cristina muy buenas noches acá Carla Javier y Jonathan te saludan hola muy buenas noches a todos en el piso los que nos están mirando muchas gracias por darnos la oportunidad de poder contar lo que nos está pasando a nosotros acá en los misioneros contanos cuáles son las últimas novedades entendemos que en estas últimas horas estuvieron intentando hacer algunos ofrecimientos en qué estado estamos y mira estuvimos hace un rato en el acampe acá en la ciudad de Posadas están llegando cada vez más gente la verdad que es una manifestación muy pacífica la gente está llegando con sus siluetas están llegando muchas familias la particularidad que tiene la policía cuando convoca es que convoca junto con sus familias ahora está cortado el diálogo y no se llegó a ningún acuerdo porque tampoco el porcentaje que ofrecen es un porcentaje aceptable para mejorar la calidad de vida de ellos porque el reclamo es lo que estamos diciendo todos es justo y es por un salario digno lo único que piden los misioneros lo único que piden los empleados provinciales es poder superar la canasta básica como ustedes sabrán los docentes algunos no llegan a cobrar 210 mil pesos 220 mil pesos cuando las maestras cuentan que son indigentes es verdad y cuando vos escuchas los testimonios la verdad que te pone los pelos de punto escuchar decirte Cristina ya no sé más que vender Cristina estuve vendiendo mis muebles vendí mis ropas mis ropas de salir la situación es desesperante por eso lo único que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno provincial se acerque a conversar a dialogar y que no quiera mandar las fuerzas de seguridad que nos quiera mandar a Gendarmería que nos quiera mandar a Patricia Bullrich que nos quiera pensar en un comité de crisis crisis de qué crisis de diálogo y por qué está pasando todo esto por el ajuste de mi ley porque también tenemos que admitir que eran salarios pobres sí es verdad pero con el ajuste de mi ley con la vida el costo de la vida tan alta con la inflación con la pérdida del poder adquisitivo es invivir la situación en la provincia de Misiones para los empleados estatales Cristina soy el profe Romero vos sabés que quería preguntarte qué te dice la gente cuando señala al responsable de su sufrimiento es cierto que venían con salarios bajos pero es cierto también que llegó mi ley y agravó todas las condiciones económicas de la Argentina pero qué pasa ahí en Misiones cuando charlas con la gente que está en la protesta ¿a quién responsabilizan fundamentalmente? responsabilizan a los dos al gobierno provincial y también al gobierno nacional muchos aceptan que han votado a mi ley viéndolo como una esperanza porque depositaron la esperanza en Mauricio Macri después depositaron la esperanza en Alberto y pensaron que esto iba a ser diferente y muchos están arrepentidos de la decisión que han tomado eso también te lo dicen en reuniones privadas porque también eso tenemos que contar no es que nosotros vamos y nos entrometemos en la marcha o en la manifestación nosotros somos respetuosos de lo que está pasando y ellos nos cuentan muchas maestras nos cuentan que han votado a mi ley pensando que iba a ser diferente y ahora se dan cuenta que la casta son ellos que el ajuste la variable de ajuste termina siendo ellos así que la responsabilidad es compartida tanto para el gobierno provincial para el gobierno nacional y Cristina ¿cuál es la situación con el comité de crisis que se anunció el viernes vos mencionabas recién a la gendarmería ¿qué es lo que están haciendo las fuerzas federales o cómo es que están actuando o viendo las repercusiones de esta decisión de Patricia Bullrich? y la sorpresa fue una sorpresa para todos fue una sorpresa para todos porque nosotros los misioneros somos personas pacíficas esto también tiene que quedar en claro que no que no nació de un día para otro esto ya se viene gestando hace bastante lo que viene pasando entonces ellos están agotando todas las instancias de diálogo están tratando de hablar todo el tiempo con el gobierno provincial con el gobernador Pazalacua y el gobernador lo primero que hace es querer presentar un comité de crisis que realmente no funcionó y además ¿por qué no puedes mandar a los propios colegas de la policía que era la infantería a querer chocar con sus propios colegas porque todos están pasando por lo mismo todos están pasando por una situación de vulnerabilidad que no les alcanza el sueldo entonces en un momento se volvió muy tenso porque mandaban a pelearse pobres contra pobres no funcionó y no va a funcionar lo que estamos buscando es dialogar es diálogo y todo el tiempo lo quieren aclarar por eso también nosotros aclaramos que no están acuartalados es mentira que están acuartalados nosotros hasta hace un rato estuvimos con ellos y es muy visible que no están tomando nada simplemente están frente al comando radioeléctrico haciendo su manifestación y Cristina que es lo que vos mencionabas al principio que ojalá el gobierno provincial decida escuchar decida sentarse a hablar con los trabajadores me imagino que el gobernador tiene cabal conocimiento de cuáles son los sueldos de los empleados públicos y lo costoso que es vivir en la provincia de misiones hoy escuchábamos cuánto les vienen de las boletas de luz de agua y la verdad es que es un montonazo a eso hay que sumarle el alquiler el transporte etcétera etcétera cuál es la actitud hasta ahora del gobierno de la provincia convocó alguna mesa de diálogo hay algún enviado en el acampi cómo es que está manejando esto ellos piden la presencia del gobernador la verdad que piden la presencia del gobernador y el gobernador no está dando la cara y el gobernador está poniendo la prioridad en otros lugares la verdad que cuando fue el primero de mayo que se iniciaron las sesiones legislativas nosotros nos quedamos muy sorprendidos cuando escuchamos hablar de un ejército de dron que lo más probable es que en el próximo acto del 25 de mayo nosotros los misioneros estaríamos viendo un ejército de dron ellos están poniendo la prioridad en otro lado en vez de resolver la cuestión salarial de los estatales un ejército de qué Cristina no entendí eso en un ejemplo es un ejército de drons los cositos que vuelan están pensando en eso exactamente para la seguridad están pensando eso lo hicieron ah claro que la solución de la seguridad es poner drons claro una cosa rara si pensando en donde en donde ponen en donde ponen la prioridad pero la verdad es que nosotros queremos que la prioridad se ponga en el salario de los docentes de los empleados estatales que ahí es la primera necesidad que tenemos más con este gobierno de mi ley que nos está ajustando absolutamente a todos cómo está la situación justamente te iba a preguntar eso cómo está la situación económica general en misiones cómo está el tema por ejemplo el tema de la yerba etcétera entiendo también que el tema de la madera entiendo también que Argentina está caro con lo cual a veces esa ventaja que te da que vengan en una provincia que tiene límites con Paraguay con Brasil de que vengan a comprar y eso mejore alivia a alguien también está un poco vedado porque Argentina está muy caro cómo está la situación económica general en misiones Cristina bueno la situación también se están acoplando eso también qué buena pregunta que me haces porque se están por acoplar los pequeños productores yerbateros porque la apertura de la importación hizo el ingreso de la yerba de Brasil entonces eso también nos perjudica a nosotros y ellos se están organizando para poder sumarse mañana a la CAMPE así como los pequeños productores yerbateros están sumando a la CAMPE también están haciéndolo los guardaparques por ejemplo y también los empleados del registro de las personas y las pymes están aquí en el poder judicial del día de ayer porque realmente los sueldos son muy bajos la vida en misiones es muy cara teniéndose en cuenta también el valor del combustible ¿las pymes cómo están? así los comercios las industrias de emisiones bajo el consumo bajo el consumo en todos los sentidos las pymes por ejemplo los fenólicos la apertura de importaciones hace que también se vean perjudicados lo mismo que se siente en todos los puntos del país también lo sentimos nosotros los misioneros bajo el consumo y no se vende y Cristina esto puede impactar vos que conoces bien el Congreso de la Nación se está debatiendo algo muy importante como es la ley bases y el pacto fiscal que me imagino que las repercusiones que pueden tener en la vida de todos los trabajadores no van a ser las mejores y hay mucha expectativa en el gobierno tienen como votos positivos como sucedió en diputados lo que pueda pasar con los senadores de la provincia de Misiones esto puede impactar en esa posición o te parece que hay un alineamiento bastante directo e inamovible entre el gobernador y el presidente nosotros estamos tratando de que la manifestación de alguna forma haga cambiar el voto de los misioneros de los senadores misioneros esto ya pasó en el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno provincial lamentablemente es oficialista con cada gobierno sea el gobierno peronista sea el gobierno de Mauricio Macri sea el gobierno de Miley termina siendo oficialismo en todos los gobiernos nacionales ellos ya en la época de Macri votaron absolutamente todo y ahora lamentablemente los diputados ya lo hicieron votaron la ley bases y también dijeron que iban a votar sus senadores solo con la particularidad que esta vez ha sido una suerte de estafa porque han utilizado nuestra boleta esos dos senadores y esos tres diputados que entraron al Congreso Nacional entraron a través de la boleta de Unión por la Patria entraron con un compromiso con nosotros entraron siendo oposición los misioneros votaron a esos senadores y a esos diputados para hacer oposición al gobierno de Miley era lo que estábamos esperando y lamentablemente hoy nos dan la espalda vino hace un par de semanas Lule Menem el operador político de Karina Miley con el ministro Franco y cerraron un acuerdo en donde como pasa en todos los gobiernos provinciales que tienen que son provincialistas que tienen el poder provincial se comprometieron a no intervenir en el armado del Estado y dejárselo al gobernador lo mismo pasó con nosotros con Unión con la Patria no se constituyó Unión por la Mar con la provincia de Misiones Cristina vos es que una cosa que se está comentando acá en los alrededores de las carpas mileístas es prestar atención a lo que está pasando en las provincias me dicen y como la bronca de la gente va a ir dirigida al gobierno provincial y no tanto al nacional y en el 25 lo vas a ver en las boletas le vamos a armar boletas en todos los distritos y está Lule Menem en eso precisamente y la hermana del presidente Karina Miley le vamos a armar lista y le vamos a ganar a todos los gobernadores eso es lo que se dice acá a los alrededores de mi ley no sé si allá se escucha algo de eso pero dice no vamos a intervenir no vamos a ayudar al gobierno de Misiones dicen decían el día de hoy a la tarde no sé si eso es así o no si escuchaste algo hay una presencia libertaria que también está manifestando eso pero también están los que ya están trabajando junto con el gobierno provincial pero igual no hay que subestimar a las personas no hay que subestimar al misionero el misionero sabe que también es Miley el que está provocando que la vida se le haga tan soportable así que hay que esperar si lo que nos preocupa más allá de la cuestión electoral es qué puede pasar con la política qué puede pasar con la política qué puede pasar con las otras provincias porque la particularidad también que tiene la provincia de Misiones es que no existe una oposición dura en la provincia de Misiones el poder provincial realmente maneja todas las terminales y ha logrado hasta inclusive algo que no pasa en ningún lugar del país ha logrado anular el partido justicialista el partido justicialista hoy está acéfalo y forma parte del gobierno provincial entonces es preocupante ver que no hay una oposición dura pero la gente sí se está organizando por sí sola tenemos un sindicalismo perdón que termina la idea tenemos un sindicalismo acá que es muy se congracia con el poder provincial entonces tampoco defiende los derechos de los empleados estatales y así todo los empleados estatales están saliendo solos a organizarse por eso decimos que esto es pacífico y no hay nada por debajo armado no hay política por debajo sí hay sindicatos a nivel nacional que trabajan con ellos pero se están organizando solas las personas y se están cansando y esto es una suerte de altazgo que arrancó en la provincia de Misiones porque la verdad que le es muy difícil llegar a fin de mes no llegan a fin de mes y están buscando una respuesta y la respuesta es política no hay otra no es la represión ni la mano dura de Patricia Bullrich Cristina te agradecemos muchísimo por estos minutos obviamente quedamos a disposición cualquier cosa que necesiten muchísimas gracias a ustedes por dejarnos informar lo que está sucediendo muchas gracias un abrazo grande Cristina Brites ex diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Misiones contando un poco lo que está sucediendo allá y la verdad la palabra hartazgo una vez más vuelve a aparecer es hartazgo por no llegar a fin de mes la verdad es que uno hoy escuchaba y planteaban que entre las boletas de agua y de luz se les iban 90 mil pesos al mes con salarios de 200 mil no, está horrible está horrible realmente se hace muy difícil bueno, eso está pasando a lo largo del ancho del país por eso digo bueno viste que no veníamos hablando dijimos yo contaba en los 90 la verdad que no veíamos por donde iba a explotar y de repente vimos Tartagal vimos Cutralcó vimos qué estaba pasando vimos la matanza el corazón profundo de la matanza y las rutas cortadas y se empezó a extender a un lado al otro puente por el redón digamos se empezó a visibilizar eso bueno acá a solo 5 meses del gobierno ya se empieza a visibilizar temas muy pero muy delicados porque la verdad es que ¿cómo va a resolver el gobierno de Misiones? esto es una incógnita porque si el gobierno nacional no elegirá fondos la provincia no tiene ya fondos para resolver eso y vos fijate que el gobierno salió de emergencia a parar los aumentos de este mes del gas porque ya la gente no podía pagar luz y gas así que ya intervino y paró y prefirió parar eso porque vio como la espuma viene creciendo tenemos un programón hasta las 22 horas viene Eduardo Barcesá constitucionalista también viene Julio Estrada como siempre vuelve porque vuelven todos vuelve el doctor doctor Ciminelli en serio hoy 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 tenemos doctor viene Manu Rodríguez también porque ayer un tremendo triunfo de Boca así que tenemos que hablar de deporte solamente de eso y viene el animal que yo más quiero ¿sí? un animal viene ahora viene un animal pues viene en todo viene en todo viene hasta Franco Formoso con su mensaje de todos los días pero hay más todavía este es el más importante ¿quién? el burrito la cosa es muy sencilla con el burrito vos viste profe cómo es la cosa claro que sí vos te metés a nuestro canal de YouTube si no estás ahí en este momento nos están mirando en la tele bueno no importa abrís un toquecito en el celular en la compu y en la zona del chat una vez que te presentemos a los nominados va a estar habilitada la gran votación de Argentina política profe cuatro opciones tenés para la democracia directa aquí en el destape ya sabés el destape web buscás en YouTube y podés votar alternativas como esta mirá número uno vamos a arrancar con la número uno bueno vos lo mencionabas un poquito al principio pero yo necesito verlo porque si no no te creo que es una burrada absoluta Francisco Sánchez ¿te suena? el secretario oculto de la nación anduvo de jirafa con Javier Milei y uno cuando anda de jirafa a veces dice pavadas es verdad el tema es que cuando uno anda de jir dice pavadas no es funcionario pero este sí es funcionario así que vamos a la burrada número uno Francisco Sánchez me digo conservador soy conservador en la Argentina desde que nací hace 50 años ya el conservadurismo y nuestras tradiciones nuestros valores han ido retrocediendo en el año 1987 en plena crisis económica en un pésimo gobierno en un pésimo gobierno radical el alfonsinista el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular y se aprobó y uno decía era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica pero se aprobó más adelante Cristina Kirchner promovió junto a su gobierno el matrimonio homosexual muchos creíamos que no era el momento en Argentina en plena crisis como vivimos casi siempre pero lo promovieron lo aprobaron en el año 2020 en plena crisis gravísima no solamente económica sino también por el COVID el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para bueno dicho también promover el aborto no es solamente hacerlo legal sino promoverlo y lo aprobaron también se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas para pervertir a nuestros hijos para hacer daño a nuestra sociedad y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando lo único que me gusta es que por lo menos ¿te gusta algo? no, es que cuando arrancó dijo tengo 50 años porque yo hubiera creído que tenía 150 200 por lo menos por lo menos por lo menos que bien que se mantiene en un momento si uno escucha todo el discurso lo que reivindica son los valores del año 1492 ¿qué? dijo hay que recuperar hay que recuperar esos valores así que bueno imaginate bueno si yo hasta creo que es moderno atrás a un poco Sánchez está en contra el divorcio de Alfonsín lo libertario más loco del mundo porque la verdad es que este no era el liberalismo que habían vendido qué raro estos liberales aparte dice que provocan el tema del aborto va la gente le dicen tiene que abortar tiene que abortar le dicen la gente eso dice Francisco Pancho pero bueno ahí sale es el secretario oculto de la nación si si tiene un cargo tiene un cargo es un no sé ahora no quiero decir una pavada pero este no era el que había hablado de la pena de muerte contra Cristina Fernández de Kirchner es el mismo si no digo para que veamos que el muchacho viene en una línea de delirios importante y de provocación de contra determinados sectores de mucha violencia y demás pero bueno nuestro primer nominado con muchas muchas fichas puestas que quieren que les diera va a estar difícil superar esta burrada así que vamos a pasar a la segunda a ver cuál es la próxima burrada que tenemos hoy en Argentina Política para todos ustedes nota de que la guin otra que lindo Lilia Lemoyne hace mucho no la teníamos acá hace mucho habla de todo Karina el poder los perros de olivos y por qué dice que el peronismo fue perón menem y ahora es mi ley la diputada liberal descartó que crezca la conflictividad social y consideró que la gente no quiere sangre influencer y espada de los libertarios de paladar negro dice ya no va a haber inflación y que en pandemia se cometieron crímenes de lesa humanidad su paso por la industria tech no 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 su paso por la industria tech no no el peronismo era anticomunista el peronismo que se habla por las tres banderas del peronismo independencia económica justicia social eso reivindica raro el peronismo era anticomunista y el radicalismo era de centro izquierda ambos formados por movimientos laboristas de hecho el radicalismo es anterior dice le moyne por eso javier dice 100 años de decadencia y no 70 el peronismo se superó el peronismo fue perón menem y ahora es mi ley no lo sabe pero mi ley es peronista fíjate fíjate como por favor bueno esa es Lilia esta es la parte de la entrevista de su paso por la industria tech claro no nos olvidemos que también iba a abordar esa temática de Lilia Lemoyne bueno hay más respeto porque es la secretaria de la comisión de ciencia tecnología y innovación de la cámara diputada en nombre de los libertades es cierto es cierto y bueno leyó mucho de historia mi ley es peronismo y siguiendo un poquito en esta línea que la verdad es que me duele mucho Marcos Di Palma parece que dice que mi ley es Néstor no sé de que Néstor estará hablando pero espero que no sea ese Néstor por favor Marcos definímelo a mi ley nunca vi a alguien tan parecido a Néstor Kirchner como Javier Millet para mi Javier Millet es la reencarnación de Néstor Kirchner por cómo va para adelante y donde quiere ir no importa después las políticas diametralmente opuesto o no está muy bien eso te iba a decir bueno ¿qué le vamos a hacer? Marquito bueno eso sí es una burrada no importa para dónde va entonces si va a un lugar distinto puede no ser igual bueno en fin Marquito por favor la verdad es que fue muy fuerte que mi ley es Perón y mi ley es Néstor yo la verdad es que estoy un poco en shock pero esto sigue porque nos queda una burrada más y en este caso la próxima burrada es toda de él toda del presidente de la nación un presidente peronista y néstorista que entra al ranking de Argentina Política a esta votación maravillosa que tenemos todos los días con la burrada número 4 pero a partir del siglo XIX y a raíz de la revolución industrial el PBI per cápita no solo aumentó sino que lo hizo de forma exponencial multiplicándose por más de 20 veces y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo aún cuando se multiplicó la población en 8 veces que lidien con ese dato los malditos aborteros no hay por qué profe ¿qué tiene que ver los aborteros con el tema del crecimiento económico? ¿estaba hablando de China o del mundo del capitalismo? ¿de qué hablaba? no sé ¿y después metió a los aborteros ahí en el medio? ¿vos querés pedirle coherencia a Javier Milay? me parece que es un poquito mucho pero bueno con todo respeto por el presidente de la nación por favor y además vino surfeando en lágrimas de zurdo lo cual no debe ser fácil hoy es muy difícil vamos a repasar los nominados que ya está abierta la votación en nuestro canal de YouTube se meten somos el destape en la zona del chat van a encontrar la encuesta secretario de culto que es un dinosaurio Francisco Sánchez en contra del divorcio del matrimonio igualitario un dinosaurio vivo del embarazo Lidia Lemoyne diciendo que Milay es peronismo Marcos de Palma diciendo que Milay es Néstor y Milay diciendo porque se le ocurrió malditos aborteros habló de capitalismo y dijo aguanten esta malditos aborteros esto profe la verdad es que tengo taquicardias no te juro hace algo por favor te lo pido porque no puedo más llámale doctor doctor hola hola que servicio excelente que servicio excelente tenemos lo de Sánchez lo de Sánchez ya remontándose los valores que en 1492 España le legó al mundo es absolutamente una locura y lo que vino fue esclavizó esclavizó genocidio y se afanó todo lo que había todas las riquezas mucho recurso para allá torturó bueno dentro de todo se enfermó ponele que se cargó el 70% de la población de América cuando llegaron los españoles bueno mi ley en 4 años no va a estar tan lejos también él es solo presidente de Argentina y fíjate como lo premiaron porque como recordaba Carla es quien pidió la pena de muerte para Cristina y en vez de removerlo de la Cámara de Diputados lo premiaron con la Secretaría de Pulto así que bueno después no nos sorprendamos cuando dice cosas así en un congreso de fascistas directamente que se juntaron en Europa tiene la voz un poco tomada doctor si porque estuve la verdad que lamentándome con todo lo que estuvo pasando hoy hay una sala de operaciones no dije tomado sino vos tomado no es lo mismo no no aparte con el frío entre el frío y los mosquitos es una locura quise comprar ibuprofeno 600 en la farmacia y dejó el estetocopio dejó todo 5500 pesos los 10 ah bien y así lo posee y me fui y me fui pero que haces queriendo 10 que haces queriendo 10 no 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 es raro también yo también pero vos sabes que hay gente crees lo que te digo hay gente que quiere prender la estufa en invierno en la Argentina pero son soñadores te lo juro bueno yo estoy la mayoría no lo hacen pero no no es muy difícil si tenés una mantita yo te traigo ayer dormí con un buzo de póler con capucha no te rías no no un frío un frío unas calzas y unas medias térmicas vayan haciéndose la imagen no te pido que es muy bueno que está muy de moda yo sé que esto no le importa a nadie pero no importa pijama de póler pijama de póler una pieza no 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 pantalón de póler con la remerita la camiseta de póler yo tengo algo parecido pero no en conjunto digamos no se puede llamar pijama pero son las partes de distintos pijamas hay unos muy lindos que tienen que tienen la cosita así tienen la orejita eso me imaginé pero eso es tu imaginación querés hacer pis de noche medio dormido te tenés que sacar todo y un frío salir de la habitación ya tenía frío en la habitación cuando pasé al baño congelante directamente está muy difícil calificarse y ven un libro ¿qué auspicia hasta este momento? no voy a conseguir un auspiciante alguna marca de electrodomésticos que me dé una estufa por el amor de Dios no tenés estufa no es que no podés pagar la luz son las dos cosas porque no tengo estufa porque si me compro una estufa después no la voy a poder prender no podés pagar la luz exacto la plata te alcanza para un calefactor que gasta mucha electricidad y no podés pagar la luz exactamente estoy ahí en una calle sin salida así que el sábado creo que es el día más frío del año dijeron una cosa así capaz nieva te traemos mantito eso va a estar muy bueno si hay alguien de Sur o en el Ormirando que le hace un descuento de la tarifa bienvenido también bienvenido hay una sala de operación o sea que la voz va a seguir tomada de acá hasta la primavera eso lo voy a avisar me parece bien hay una sala de operaciones impresionante en un rato vamos a profundizar ¿se acuerdan de recesión con ilusión? sí me encanta lo hemos visto lo hemos visto muchísimo el querido Oliveto atención porque habló y dijo que no hay motivos para ilusionarse no pero ¿cómo? ¿ahora y ahora? el creador solo recesión yo te juro estoy ilusionado yo no profe vos también que macabra me ilusioné el creador de recesión con ilusión dijo este fin de semana que está complicado ilusionarse que va todo en caída y la recesión sigue la recesión sigue pero eso no está acabando la recesión que ha revisado especialista en crecimiento económico con y sin dinero bueno dijo no hay plata sin dinero tendría que crecer la economía es verdad sigue cayendo todo pero por ahí el problema es nuestro que no somos especialistas en crecimiento económico sin dinero ah la gente claro él sí a él le va bastante bien él mejoró mucho la vida ¿vos sos especialista en crecimiento económico sin dinero? no entonces por eso estás así yo con dinero tampoco así que imagínate sí no presidente de vacaciones séptimo viaje al exterior muy lindo el hotel el Hyatt muy lindo el Hyatt muy lindo que poco se habló de sí Karina Milley habrá tenido una cartera hay un informe en Terochi investiga seguro estará noche Johnny Viale lo va a conducir y va a denunciar todo eso seguramente no va a hablar con Milley hoy va a hablar con Milley porque Milley le trajo al fajore seguro ah un jamoncito ibérico capaz no mirá jamoncito no me vas a llamar jamoncito mi jamoncito dije ¿qué estuvo pasando en el país? ¿qué estuvo pasando? quiero datos frescos ¿qué hago? ¿qué hago? me veo a la Nación Más me veo a la editorial de José del Río por ejemplo muy bien economista claro yo pensé que me iba a contar cosas buenas ¿no? pero parece que no ¿cómo puede ser? pero no puede ser si está todo bien ¿y dónde lo vamos a buscar si no lo buscamos ahí? aparte estuvo claro es absolutamente estuvo veamos esta primera parte de José del Río a la Nación Más contando los números de la economía de Javier Milley spoiler no son buenos a ver la venta de electrodomésticos cayó un 45% en el primer trimestre de este año los insumos para la construcción un 32% los despachos de cemento primer trimestre un 30% los 0 kilómetros cayeron otro porcentaje igual las caídas por ejemplo en medicamentos que es algo más que sensible fueron del 3% en un rato le vamos a preguntar a Guillermo Oliveto más detalles de esto inclusive los supermercados con un 15% o las farmacias con caída de un 10% muestran esta era del hielo una era del hielo que está pegando en el empleo privado los datos oficiales del empleo sabes que vienen rezagados siempre tardan en llegar y todavía no están reflejando lo profunda que viene esta recesión en febrero la Secretaría de Trabajo te dice que se perdieron cerca de 21.000 puestos privados formales son cerca de 70.000 desde diciembre en marzo hay una proyección del Centro de Economía Política Argentina que te habla de unos 34.000 pero yo lo escuchaba del río y voté a Milley me dijo que vote a Milley no pero tenés que esperar vos dale tiempo que pero mirá yo te digo miré la nación más desde que arrancó y voté corriendo a Milley dije voy a Milley y ahora me dice que está todo peor exacto y no solo eso sino que lo tenemos a José del Río que es jefe de redacción en La Nación en el diario citando al CEPA al Centro de Economía Política Argentina dijo le mando un saludo a Julia Estrada tomando imaginate cómo estará cómo estará la cosa para que José del Río cite al CEPA que por cierto debería citarlo más seguido porque si lo hubiese citado más seguido no lo hubiese yo votado Milley lo que pasa el año que viene te van a pedir que lo votes me va a pedir ya lo que pasa es que si te sepa porque el resto de los centros de estudio están calladitos se hacen los distraídos todos nadie cuenta lo que está pasando ahora lo que no se entiende es con los números que el propio José del Río está mostrando cómo esto mejoraría porque uno sabe cuando se entra en ese loop si no hay un cambio en la política económica del gobierno y que teniendo en cuenta la cabeza del presidente no lo va a ver porque si hay alguien adoctrinado y súper ideologizado es el presidente Milley o sea que no va a hacer un cambio esa inercia no se rompe hay despidos cae aumenta la pobreza cierran las fábricas empiezan a despedir todo eso cada vez es un loop que lleva a más de eso no cambio ¿sabes cuál es el problema Cristian? vos estás muy negativo ¿por qué? porque Javier Milley dice que su proyecto no va a fracasar porque él tiene convicción ah y porque lo lee en los libros también ¿se acuerdan que dijo que estaba haciendo todo lo que decían en los libros fíjate vos por qué no crees pero nunca se practicaron en ningún lado las políticas estas que propone Milley hasta ahora acá se han practicado varias veces la dictadura siempre no fue mal y casualmente pasó lo mismo que está pasando ahora ah mirá no te puedo creer pero para mí si lo intentamos de nuevo en la próxima igual ahora hay que reconocerle que es más rápido eso sí los demás tardaron un poco más en romper todo este va bien igual hay que dar un poco de tiempo porque recién asume ahora pero yo lo claro yo pensaba digo en qué momento vas a poder comprar el ibuprofeno exacto porque como se levanta digamos porque si el salario queda congelado ahí sigue aumentando el transporte la energía los alimentos siguen aumentando y el salario no exacto cada vez podés comprar cada vez podés comprar el ibuprofeno no lo que va a empezar a pasar es que yo no voy a poder comprar el ibuprofeno y las provincias van a empezar a prender fuego también claro el laboratorio va a tener que cerrar ¿no? va a pasar eso absolutamente absolutamente no solo eso sigamos escuchando José del Río porque ¿sabes qué dice? que las grandes empresas están empezando a despedir no no te puedo creer yo para mí una sorpresa total imaginate no claro ¿quién iba a pensar que iba a haber suspensiones y despedidos? no te puedo creer yo tampoco a las grandes empresas pero lo cuenta José del Río así que debe ser cierto vamos a verlo lo que pasa debajo de las napas es que FATE por ejemplo esta semana también anunció el recorte de 97 empleos por pérdida de competitividad el viernes la semana pasada Whirlpool anunció una reestructuración de su operación en el país con el recorte de un turno de producción y también con la reducción de por lo menos 60 puestos de trabajo así fueron 60 sobre un total de 400 para que puedas cuantificar en Santa Fe una fábrica heladera suspendió 100 operarios la planta de Brickett que tiene una producción similar redujo su plantel a la mitad te estoy citando casos concretos en Córdoba también Mave encaró un programa de retiros voluntarios para achicar en 200 personas su staff de mil y varias automotrices una de las que nunca pero nunca había recortado personal también inició una reestructuración ahí cuantificaba esta tarde al menos 15 empresas de primera línea te hablo de las grandes pensando en acciones similares una autopotriz que nunca pero nunca había hecho recortes pero que nunca en la historia había hecho recortes mirá vos no te puedo creer 15 empresas de las grandes grandes están empezando el mismo camino y esa gente a donde va a ir a buscar trabajo porque el estado no contrata los privados tampoco contrata porque están despidiendo se van a quedar desempleados el estado te puedo agregar una noticia que no te va a gustar tanto es que vos vas a tener que competir contra el nuevo desempleado probablemente te paguen menos no te puedo creer que la gente que no tiene empleo va a decir pagame lo que quieras y el ibuprofeno te va a costar un poco más cuando estés desempleado para comprarlo vas a comprar profeno nada más pero con eso la B va para arriba a él me dice está bien pero ahora blum sí ahora blum escuchá eso puede llegar a pasar en el segundo semestre porque José del Río habló del segundo semestre mirá que lindo pero lo escuché había escuchado el segundo semestre pasa que no lo quiere decir tanto así porque trae malos recuerdos dice el propio José del Río ustedes se acuerdan que Mauricio Macri dijo segundo semestre y ahí se cayó del todo el segundo semestre se desplomó tercer trimestre tuvimos que ir al fondo monetario pedir plata absolutamente segundo semestre y lluvia de inversiones se acuerdan bueno hoy los empresarios españoles salieron en conjunto a decir lluvia de críticas ah no yo pensé que habían salido en conjunto a decir que querían invertir críticas críticas lluvia de críticas bueno es lluvia es lluvia tampoco ustedes quieren inversión es probable que a este ritmo la lluvia de inversiones sea para afuera y la novedad bueno David es raro vos dirás cómo es en lugar de venir se van bueno llueve de abajo para arriba llueve para afuera bueno así sería viste que está muy loco el mundo el calentamiento global no digamos calentamiento global pero vamos a ser el único país del mundo eso sí ¿qué? donde va a llover para afuera las inversiones ¿eh? algo es algo oh pará pero si somos el único está muy bien campeón del mundo es rico papa Messi y lluvia que van para afuera me encanta bueno yo te bajó el 300-600 por ejemplo bueno es una baja pronunciada si la mirás haciendo la vertical es una baja espectacular vamos a escuchar a José del Río hablando del segundo semestre de la lluvia de inversiones y los malos recuerdos que eso trae mira a ver bueno aumentaron los costos en dólares se redujo mucho la venta empeoró la perspectiva de mejora esto te hablo de la foto trimestral y por eso te contaba recién el otro día en el CICIP muchos empresarios que aplaudieron de pie al presidente de la nación por lo bajo en los pasillos decían ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo dura la crisis? ¿será B corta? ¿será W? en el gobierno ¿qué te dicen? lo peor ya pasó estamos en el punto más bajo de la B corta y si no seguís la economía o no te divierte tanto la economía cuando hablan de B corta es una caída de actividad hasta que llega un piso y el otro palito de la B implica que la actividad va a rebotar ¿qué dijo el Fondo Monetario Internacional? que vamos a tener que esperar el segundo semestre vos si tenés una pima y me escuchás hablar del segundo semestre se te viene ese yabú ¿no? y decís bueno ese segundo semestre nunca llegó cuando hablábamos de brotes verdes y segundo semestre no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer que son las mismas personas diciendo las mismas frases ah mirá vos caputos tus cereales son los mismos son los que estaban te acuerdas ah mirá vos te falló esa vez si son las mismas personas diciendo las mismas frases sobre las mismas políticas el resultado va a ser distinto ¿sabes lo que es eso? eso es una W ah ¿cómo es la W? es las mismas personas haciendo las mismas cosas y fracasando también igual profe tranquilo porque ahí José del Río dice que en el gobierno dicen que lo peor ya pasó una frase nueva también lo peor ya pasó ya pasó y es muy raro ¿no? porque en el segundo semestre y los brotes verdes y todo eso en realidad nos quedamos siempre estamos externos recesión hubo que ir al fondo tres años de cuatro de recesión el único que no hubo recesión fue el 17 que había elecciones y ahí apareció plata y pues ya pero si lo peor ya pasó yo creo que si lo peor ya pasó mañana va a ser mejor ah mañana es mejor ya me parece que ya es de mañana ya está el punto ya fue si mañana la gente en misiones va a su casa se queda tranquila le aumentan el salario a ver yo lo escuché al presidente a principio de mes decir que ya había empezado la recuperación que los salarios estaban ganando la inflación no lo sentís vos todo bien yo perdón pero profe también vos tenés que estar un poco más receptivo no no a ver vos me decís tenés esperanza tengo esperanza bien porque lo votaste también porque lo voté hay que decir igual la ve viste el otro día estábamos viendo el tema de vos no estabas no que en realidad yo digo es la ve y pensé en alguna figura que a mí me asemeja mucho a la figura del embudo si es una ve vos lo ves y decís vea es una ve corta si tiene un agujero tiene un agujero claro te caes por abajo y te caes el tema es el tema es quien se cae primero se cae primero se cae lo de abajo luego nosotros además van más o menos van zafando todos están cayendo pero algunos se caen más lejos me asemeja no gusten algunos números los modos tampoco son importantes ¿se acuerdan de Cristina y los modos? algunos números no gustan, ¿cuáles son los números que gustan? bueno, ahí está, ¿cuáles son? no lo dice pero él se quedó muy contento con esta conferencia y que también la vio el presidente Milley, cuenta él ah, mirá que lindo, se la mostró él sí, ustedes se acuerdan de ¿lo visita a Rosy a Milley? seguramente, seguramente ¿cómo hay algo ahí? no, no, si hay algo ahí de relación eso seguro, no sé si en persona no, porque viste que Nicolás Márquez iba en Zunga, a la pileta de Olívaros aparentemente a la pileta, le tiraban guis y el presidente estaba vestido dentro de la pileta eso me llamó la atención, con pantalón largo porque nunca se saca el chalet pero con el ministro de economía que tiene, chicos, o sea, tiene todo el sentido del mundo Toto Caputo tomando sol en manga larga en manga larga, es verdad googleé en Toto Caputo 2018, playa y ahí en plena corrida, ¿se acuerdan? hoy subió el dólar fuerte también, 1180 el club, bueno, porque la gente está muy contenta exacto, exacto es la B, va para arriba escuchemos a Pablo Rossi, porque ¿se acuerdan de los modos de Cristina? cuántas veces le criticaron los modos a Cristina que gritaba, que no sé qué bueno, ahora los modos no importan más ¿por qué? porque estamos en una situación tan grave que uno tiene que tolerar ciertos modos ah, bueno pero si Cristina... no, bueno, pero esa era otra situación pero ahí vos cobraba bien ahora no ahora no, era 589 dólares el salario más alto de América Latina sí eso estaba mal estaba mal ahora tenemos el salario más bajo de América Latina y te puede maltratar con malos modos con malos modos también y las tarifas más caras ahora entiendo pero con malos modos exactamente pero entonces, la B es verdad eso, ¿viste? sí o sea, por ejemplo, si uno... lo que pasa es que vos... me parece que es un poco de animalversión es que con la voz tomada uno no se siente muy bien por ejemplo la desocupación había crecido con Macri sí bajó con Alberto sí y ahora la desocupación subió ahí está la... ahí está y la B, W, ¿viste? o sea, con De la Rúa y Menem subió la desocupación sí vino Cristina, Inés, Néstor y bajó vino Macri subió la desocupación ah, esa es la B y ahí está ah, entonces hay que cambiar los parámetros de la B pero la B está la B está la B, aunque no la veamos, la B está ¿vos la ves o la B? no, sí, yo la ve ¿vos la ves? yo la ve la pobreza, por ejemplo, también igual exacto cayó, ahora está subiendo y va a subir y va a seguir subiendo me gusta lo que decís, profe está muy bueno bueno, entonces, no, si aparece la B yo me quedo tranquilo la B está y aparte, escuchemos esto de Pablo Rossi si los modos no son importantes está todo bien, entonces claro ah, bueno, no, bueno métele, métele con Pablo Rossi, a ver vi dos veces muy interesante sé que al gobierno al presidente lo sorprendió gratamente la conferencia de Ricardo Arriazú en Tucumán muy buena para la fundación de Tucumán y Arriazú luego de digamos por ejemplo relativizar lo del atraso cambiario dando su explicación relativizar las urgencias en salir del cepo dándole un poco la diestra al gobierno termina diciendo me gusta de su carácter no su forma no pero de vez en cuando hay determinadas cosas pensando en el fracaso de los últimos 120 años se equivoca mi ley dijo no son 90 ni 80 ni 70 120 años a veces hace falta determinadas personalidades para determinado volumen de cambios palabras más palabras menos este dando dando un poco la diestra a esta excepcionalidad que vive la argentina con un presidente de esta característica si te la explican si por ejemplo lo puedo insultar a Arriazú yo ahora al aire porque no importa en un momento excepcional como este puedo decir Arriazú te mandamos un saludo bien perfecto como por ejemplo Pablo como se llama Pablo Rossi Pablo Rossi te quiero hablar a vos en este momento tan tremendo donde la forma no importa quiero que sepas que te queremos mucho que grande pensé que te ibas a mandar a la puta mejor no porque creo que aplica solo al presidente solo el presidente me parece que aplica solo al presidente absolutamente ah solo él puede me parece que sí porque en momentos tan excepcionales solo el presidente puede por suerte ahora en un ratito vamos a estar con un abogado así que si querés le preguntamos a ver si funciona o funciona si es extensible al profe Rómico si nos dejan yo tengo algunas cosas para decir me puedo salir un poquito bueno espero que no los modos ya no importan tanto muchas gracias Doc vamos a estar esperando el próximo parte médico un placer que haya retornado su consultorio nosotros ahora profe vamos a ir a conversar con Eduardo Barcés abogado constitucionalista presentaron una denuncia él y otros referentes contra los legisladores nacionales que quieren entregarle las facultades extraordinarias a Javier Millet y delegarle las facultades parlamentarias así que vamos a estar conversando sobre eso y muchas otras cosas más pero antes pero antes mira lo que pasó en el destape fíjate fíjate que ya empezaron ¿no? es decir la economía ya llegó a un piso ¿no? ven algunos datos de mayo yo digo miren esperemos los datos de mayo la verdad que todos los indicadores que están mostrando no es que llegó a un piso hay toda una corriente oficialista que apunta bueno tenemos que cambiar las expectativas claro entonces frente a las expectativas bueno tratan de forzar las estadísticas con caída de 20-30% alguna vez va a llegar al piso y sí sí va a llegar no va a desaparecer el país claro entonces cuando vos agarrás decís mira hay un elemento que es central más allá porque yo creo que hay algunos sectores que después de estos cinco meses de caídas pronunciadas bueno hay un momento de algo de recomposición de stock porque lo que han estado haciendo durante cuatro o cinco meses bueno nos sacamos el stock no sabemos lo que pasa bueno llega un momento que algo la planta empieza a trabajar algo entonces pero bueno eso es vinculado con el nivel de actividad económica pero voy al tema de salario es que si uno tenés una recomposición sostenida de los ingresos de los sectores populares llamémoslo así asalariados formales informales jubilados mirá que recuperación vas a tener de adónde si a la vez estamos a nada de adónde van a venir las inversiones a ver tenés que tener inversión consumo público y privado y no lo tenés hay todos los días informes de salarios de industria de capacidad instalada de energía que lo que te muestran que el modelo de Javier Milei que tiene un solo caballito de batalla que él cree que es bueno mostrar que es la desaceleración de la inflación es más por inanición que por un plan económico o por un plan de estabilización voy a mostrar simplemente algunos hay todos los días y los vamos a ir mostrando pero Milei ha hablado mucho de que su plan se basa en la reducción del déficit bueno muestro simplemente de dónde sale el déficit no hace falta hacer el zoom el pedazo más grande de la reducción del déficit que muestra Milei es haber congelado y licuado jubilaciones y pensiones el 35% sale de ahí después todo el resto se reparte la advertencia donde se ponen las antípodas de Milei lo interesante es que también durante el fin de semana el gobierno de España estuvo muy activo reuniéndose o llamando a los empresarios que fueron parte del encuentro que tuvo Milei el viernes creo en Madrid básicamente para decirles que no consideraban aceptable que no hubiera algún tipo de manifestación sobre lo que hizo Milei digamos pidiéndole que tomen partido ya sea en público o no tan en público pero lo que me decían es que por ejemplo si había condicional si había alguna chance de que algún grupo español hiciera una inversión importante o de alto perfil en la Argentina en estas condiciones eso no se va a hacer porque los empresarios españoles más allá de que hagan excelentes negocios en la Argentina siempre priorizan llevarse bien con el gobierno español y lo que pasó fue un parteaguas no fue un chiste más no fue un retuit sino que para la relación entre estos dos gobiernos fue un parteaguas y si no hay una disculpa de Milei que se pidió y no creo que la haya no creo que haya marcha atrás tampoco y vamos a meternos con uno de los temas que la verdad nos tiene en vilo hace mucho tiempo que es lo que va a suceder con la ley bases pero en este momento nos vamos a meter por uno de los temas laterales que es que pasa con aquellos que le están dando el visto bueno a este proyecto de Javier Milei y particularmente aquellos legisladores que decidieron aceptar la delegación de facultades parlamentarias en el Poder Ejecutivo se presentó una denuncia contra aquellos que votaron a favor el 30 de abril y estábamos junto a uno de los denunciantes Eduardo Barcesat abogado constitucionalista Eduardo muchísimas gracias por venir ¿cómo estás? Buenas noches saludos a ustedes y la audiencia Bueno contanos un poquito de qué se trata esta denuncia que presentaron Bueno es una denuncia que pone de relieve ante el juzgado y la fiscalía que intervenga que estamos en presencia de la figura de traición a la patria prevista desde el texto originario de la constitución de 1853 en su artículo 29 cláusula enfatizada ahora por la cláusula 36 incorporada en el año 94 del deber de obediencia a la supremacía de la constitución nacional que no solo reprime castiga los golpes militares que han asolado nuestra historia institucional sino también cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarse los de los otros poderes del gobierno federal en este caso se trata de un poder ejecutivo que está extorsionando diría al Congreso de la Nación para que las facultades que tiene el poder legislativo sean ejercitadas por este exótico presidente de la Nación que tenemos y esto lleva inexorablemente a la figura del artículo 29 de la constitución nacional cuando se le otorgan facultades extraordinarias supremacías o sumisiones por las cuales la vida la libertad o el honor de la fortuna de los argentinos quede sujeta a una autoridad sea nacional o provincial la cláusula condena y lo reitera el artículo 36 con la inhabilitación a perpetuidad de ocupar cargo o función pública establece la nulidad absoluta e insanable de los actos que se cometan en función de esa usurpación de atribuciones y desde luego una responsabilidad penal y civil imprescriptibles bueno esto es lo que está traducido en el código penal en el título que se ocupa de la vigencia del orden constitucional y la vida democrática que tiene una pena severa y que concursa en el caso así lo entendemos con las figuras de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad porque esto lo ha hecho con prepotencia institucional es un delito doloso y concursa también con algo que era inesperado pero ocurrió porque todo lo malo puede ocurrir y es que el texto que se aprobara en la Cámara de Diputados elevado al Senado de la Nación como Cámara de Revisión tiene diferencias con lo que se votó y esto ya fue denunciado bien que administrativamente en la propia sede del Congreso de la Nación bueno nosotros lo hemos llevado a la justicia porque esto configura un delito previsto y sancionado y concursa repito con las otras figuras delictivas Eduardo te hago ahí dos consultas una ¿qué pasa con la denuncia dado que todavía no está aprobada la ley y no se no se delegaron aún esas facultades? bueno precisamente hay una cláusula en el artículo 23 de la Constitución penal perdón del Código Penal de la Nación su último párrafo que establece que el juez podrá disponer medidas cautelares cuando esté en presencia de un hecho que se está cometiendo para evitar que se consuma esto porque efectivamente tenemos que cuidar de no punir digamos la libertad de opinión o de expresión de la voluntad de los señores legisladores pero cuando como es en el caso estamos en presencia de un hecho que de consumarse va a constituir un grave delito para lo que es el orden constitucional y la vida democrática le pedimos al juez pare ese obrar detenga porque los daños pueden ser gravísimos recordemos que para que esto se desborde basta con que estén los dos primeros artículos aprobados que declaramos una emergencia vaya la emergencia la provocó el propio gobierno que está pidiendo las facultades extraordinarias y le damos poderes para incrementar esa emergencia ahora ellos te van a decir que es lo que vienen diciendo a todos los gobiernos se le delegaron facultades pero eran muy ceñidas como fue en el caso de la pandemia y si bien efectivamente tenía facultades muy amplias el ejercicio que hizo el presidente Alberto Fernández entiendo fue lo mejor de su política en su gobierno es decir asistido por un grupo de expertos fue dando pasos en tutela de la vida la salud la provisión de la vacuna que no ha despertado más que elogios a nivel del saber académico y de los servicios de salud de manera que nadie puede reprochar o pretender un símil entre esa conducta para conjurar una pandemia amparada además la conducta en las medidas que recomendó la organización mundial de la salud y la comisión interamericana de derechos humanos en una resolución magnífica que es la resolución 1 del año 2020 donde recomienda para conjurar la pandemia los gobiernos del continente americano tienen que cumplir con los derechos económicos sociales culturales y ambientales y entre ellos la provisión del servicio de salud y de medicamentos con prescindencia de la capacidad económica de los sujetos afectados es decir no se trata de convertir al servicio de salud y a la prestación de medicamentos en una mercancía sino de elevarlos a la categoría de derechos humanos y distribuirlos en función de la necesidad y no de la capacidad económica por eso es que se empezó primero con el personal médico y paramédico comprometido en su salud por la atención de los pacientes después los mayores de 80 años presentes y de ahí para abajo resto de la población bien esto tuvo un efecto benéfico y creo que a nadie se le ocurriría reprochar o establecer siquiera una analogía entre aquella verdadera emergencia que vino de afuera no por obra del gobierno argentino respecto de esta otra en donde la emergencia la desata las medidas desatinadas fundamentalmente del DNU 70 barra 23 que está como fundamento del pedido de juicio político contra el presidente y el elenco de colaboradores que aparecen refrendando ese decreto bueno ahí sí evidentemente está una responsabilidad del gobierno en haber generado esta situación de miseria generalizada de quiebre de la economía de baja de los índices de producción y de consumo y que no tiene rebote sigue siendo un abismo no hay luz al final del camino sino precisamente ese abismo bueno frente a esto repito medidas institucionales son las que hemos promovido pedido de juicio político claro que hemos caído en un congreso de la nación que no tiene conformada o fue en funcionamiento la comisión de juicio político porque sigue el debate respecto a las autoridades etcétera un desmanejo total en cuanto a que el presidente de la cámara de diputados no ha convocado para el debate sobre la media sanción que ya tiene la anulación de ese decreto bueno uno dice estamos en una situación de anomia nadie sabe muy bien si rige o no rige este decreto 70 de hecho está rigiendo averiado y todo pero está rigiendo y trastoca la vida cotidiana y si ha habido algún parate ahora momentáneo en los incrementos desmedidos de las tarifas obedece a la idea fracasada ya de que el 25 de mayo pueda lograr una apoyatura de gobernadores para este plan que es fatídico para el pueblo argentino sus grandes mayorías y ahora que mencionas el tema del decreto después te quiero consultar qué es lo que pasa porque los diputados tienen fueros pero por lo tanto cuáles son los pasos que se tienen que seguir para esta denuncia si querés contestame eso y después te pregunto bueno hay que decir que los fueros existen pero para ser convocado a prestar declaración indagatoria que se entiende que es una medida defensiva que le concede el sistema penal al imputado no se requiere el desafuero el desafuero es previo al procesamiento claro que muchos jueces tienen la idea no no muy errada de que preferible pedir el desafuero este previo a citarlos a indagatoria porque después el juez tiene 10 días entre recibir la declaración indagatoria y disponer sobre la situación procesal del indagado pero opere de la forma que opere creo que la sola circunstancia de que sean convocados a explicar como después de algunos discursos flamígeros de crítica a la ley base terminaron dándole el voto afirmativo bueno y lo expliquen ellos en la racionalidad exigible del discurso jurídico yo no le encuentro ninguna explicación si la encuentro en la idea de que pueden darle beneficios désele el sentido que se le quiera esta palabra en función de haber otorgado un voto a aquellos que han criticado 10 minutos antes igual me parece a ver doctor que que tengan fueros no quiere decir que no se puede hacer la investigación y que no puedan incluso ser condenados por supuesto me acuerdo de lo que pasó con Stornelli que amparado en sus fueros no iba a declarar a Dolores y entonces el juez lo tenía que ir a buscar con la fuerza pública y ese momento ir a buscarlo con la fuerza pública implicaba una especie de detención hasta que lo llevaba al juzgado eso quedó en un limbo en el que bueno después de 7 8 meses él fue a declarar pero hasta ese momento si no comparece por motu propio la fuerza pública tendría que llevarlo bueno esto lo que demuestra es la impunidad del poder porque por ejemplo este señor Pepín Rodríguez se da el lujo de decirle a un juez de la nación si yo voy a viajar pero vuelvo en 4 días voy a ir cuando usted me cite bueno y después de eso está ¿cuántos años lleva? 5 sin comparecer a estar a derecho bueno esa impunidad del poder es la historia del poder porque el poder siempre considera que es para ser ejercido sobre los súbditos pero los que lo ejercen se sienten injusticiables bueno puede ser que los señores diputados también estén impregnados por esta idea de que son cuestiones políticas no justiciables pero yo creo que el avance del derecho y de la democratización de la sociedad el recupero del estado de derecho pasa por la igualación en las condiciones de existencia tutelando si lo fueron pero sin afectar ni brindar un bill de impunidad a aquellos que han cometido a conciencia porque no es no es que ignoren la constitución ni sus disposiciones no no lo hacen pensando que no van a ser nunca sometidos a proceso por suerte Stornelli fue separado del cargo y todo y no sigue siendo fiscal federal ah sigue siendo sigue siendo fiscal federal ah mira vos en que juzgado tramita la el sorteo antes daba en Bonadio claro ahora cayó en la doctora Capuchetti ah bueno me quedo tranquilo tenemos todo tranquilo pero pero tiene la causa delegó la instrucción en la fiscal creo que la doctora Mangano se llama muy buena fiscal que goza de buen concepto en el foro y espero que honre ese compromiso y deber de obediencia a la supremacía constitucional que pesa sobre todo los ciudadanos que pesa sobre todo los poderes del gobierno federal pero ninguna duda que donde más incide y donde más hay obligación de custodia es en aquellos que están en la función de justicia y del ministerio público fiscal como es en este caso esta fiscal así que esperamos que la tarea instructoria o las medidas de prueba que puede requerir previo a ello la convenzan de que está frente a un delito que se está cometiendo y que por lo tanto puede aconsejar que efectivamente se adopte la medida cautelar suspensiva de tratamiento y si no fuera así bueno que los senadores vayan poniendo barbas en remojo también porque o sea se puede hacer extensivo a los senadores esto bueno esto creo yo que de alguna manera los obliga a pensar en que la constitución nacional como digo siempre no está en la vitrina institucional argentina sino para ser aplicada en la vida material y cotidiana que conforme a su contenido debe ser aplicada y si le dan lugar a esta denuncia y efectivamente prospera que quiere decir eso de que no se le dé tratamiento o sea los artículos 1 y 2 quedan afuera de la discusión en el senado yo creo que quedaría la ley toda toda la ley todo lo que se votó en cámara de diputados quedaría en suspenso hasta que haya una sentencia que determine si configura o no delito y si es delito obviamente implica la nulidad del pretenso acto jurídico y la responsabilidad de quienes le otorgaron ese voto de media sanción porque no pueden ignorar de que estamos en una situación de gravedad institucional con reclamos cotidianos respecto de aquellos que han sido víctimas de desplazamientos respecto del producido social de la sociedad y obviamente no tienen ni vida digna y en muchos casos están afectados a un peligro cierto de perder la vida por esta conjunción del decreto en que hay urgencia la pretensión de la ley base y estas afirmaciones meramente retóricas de que va a haber un rebote que es más o menos como creer no quiero afectar convicciones religiosas pero como creer en la resurrección personalmente soy de aquellos que diría junto con algún gran escritor latinoamericano el reino nuestro es el reino de este mundo y disculpate vuelvo a preguntar porque no termino ¿por qué podría afectar a toda la ley y no solamente a la delegación de facultades? ¿por qué podría? vos decías que podría afectar y dejar sin efecto todo lo aprobado hasta ahora ¿por qué todo y no solamente esa parte? bueno porque si se declara la emergencia pública y no hay delegación de facultades es como decir una obviedad claro pero esos son los primeros artículos no tiene creo que lo que busca el presidente más allá de las cláusulas que pudieran en particular ser aprobadas lo que busca es tener la atribución de emitir decretos de carácter legislativo y que no tienen la restricción que establece para los decretos necesidad y urgencia la constitución donde hay cuatro materias taxativamente vedadas en todo supuesto la penal que es penal y procesal penal la tributaria que es impuestos y procedimiento impositivo régimen de los partidos políticos y régimen electoral creo que además y esto hay que señalárselo que hay un capítulo que es el único que no se admitió por parte del poder ejecutivo ningún retoque ni modificación ni nada que es el famoso RIG régimen de incentivo a las grandes inversiones que es convertir a la nación argentina en una nación amable gentil para el lavado de dinero y para la impunidad de quienes traen dinero sin declarar los mismos ni cuando llegan ni cuando salen y con una pervivencia de 30 años posterior a que se derogue eventualmente la ley de 30 años de que eso no va a ser motivo de reproche claro a los 30 años ya no hay cláusula penal que rija porque de acuerdo a la convención de Roma el plazo mayor que puede tener una pena es de 30 años de manera que ya le dan la tranquilidad de que pase lo que pase que llegue un gobierno democrático popular y progresista no van a tener responsabilidades y además que los diferendos con la argentina que pudiera haber por las inversiones van a estar sujetas al tribunal CIADI es decir hemos entregado también la soberanía legislativa y jurisdiccional jurisdiccional porque se le entrega directamente al CIADI y legislativa porque el CIADI y lo conozco bien este tema en sus sentencias el 85% de las mismas está basada en sus propios precedentes es decir en lo que conforma el reglamento del CIADI ellos llaman el criterio ex aequo et bono de los señores integrantes del tribunal arbitral de la ley nacional de los principios generales del derecho olvídate eso para nada lo que si aplican son sus criterios y bueno hay sendas que son de una enorme torpeza jurisdiccional que si un alumno de la facultad de derechos sostuviera eso en un examen yo les aseguro que no aprueba el examen claro como por ejemplo decir que un accionista puede ir sin la empresa a reclamar por la concesión de la empresa el accionista es decir para que existe la persona jurídica con ese criterio todos los argentinos podríamos ir como parte reclamante a sentarnos en el tribunal CIADI yo soy argentino así que tengo la misma calidad que el socio de una persona jurídica del derecho privado bueno pero estas groserías están en esos pronunciamientos claro es que estaba bien ah perdón si no Eduardo te quería cambiar de tema en estos últimos días está creciendo la versión de que el gobierno después de todo este capítulo ley bases y demás va a avanzar en la eliminación de la coparticipación federal el plan del gobierno dicen adentro de la casa rosada es sin la firma de los 24 gobernadores que lo puede llegar a hacer dice que hay a mi lo que me dijeron textuales el 50% de la biblioteca nos avala hay autores que avalan que se puede hacer sin la firma de los 24 y además el plan sería no modificar la constitución sino hacer una especie de coparticipación que sea 0,0001% que casi equivaldría a 0 la coparticipación federal que está prevista en el texto constitucional artículo 75 inciso 2 es la ley más rigurosa digo esto porque tiene que ser aprobada por mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso de la Nación y ser ratificada por las 24 legislaturas exacto es decir si esto no opera no hay ley esto tal vez sea demasiado riguroso esto es otro capítulo pero esto es lo que está en la constitución esto es lo que se votó en el año 94 para darle efectivamente garantías a las provincias de que no iban a ser productoras de riqueza y receptoras de migajas del reparto de esas riquezas claro bueno entonces esto solamente puede ser modificado si y solo si como diría algún filósofo analítico este se cumple con la reforma constitucional como paso previo que modifique esta cláusula del actual texto constitucional pero por ley de la nación no se puede hacer un soto no hay manera si hay un 50% que dicen ellos eso ese 50% hay que tirarlo a la basura o hacer papelitos o barquitos de papel porque nadie puede decir un disparate ¿cuál es esa parte de la biblioteca o los autores no me respondieron quedaron en responderme en Casa Rosada pero te quería preguntar a vos no hay posibilidad si no se reforma la constitución yo lo estuve leyendo el otro día toda la parte del artículo digo no entra por ningún lado o sea no cierra por ningún lado ese artículo 72 de la constitución hubo en el año 70 un intento de una dictadura la llamada ahora dicta blanda la de Oganía Levington que antes de ir si como había fracasado entonces digo vamos a reformar la constitución así tocando algo grande hacemos algo grande y citó a la conferencia nacional de abogados se reunió en diciembre del 70 para que le diera los puntos de la reforma constitucional y el primer punto era necesidad y oportunidad de la reforma y en un debate que motivó algún lanzamiento de sillas y alguna escena de pugilato se aprobó de que la constitución nacional solo puede ser reformada por el mecanismo y las autoridades del artículo 30 de la constitución nacional tiene su norma específica es metanorma de la constitución porque regula el texto de la propia constitución y por lo tanto no hay ninguna lógica jurídica que habilite que por vía de una ley de la nación o de un referéndum o de consulta popular o plebiscito se modifique el texto constitucional ahora Eduardo te hago la pregunta al revés porque este gobierno por más que haya un montón de inercia institucional que te dicen cómo hacer las cosas avanza por otros caminos y hoy tenemos el DNU vigente algo que no hubiésemos pensado en otro momento y sin embargo modificaron 300 y pico de leyes con un DNU y todavía está vigente ¿qué pasa si avanzan igual en ese sentido? ¿lo pueden de hecho hacerlo y retóricamente construir un relato que haga que el 50% de la población diga esto está legitimado o no hay forma como hicieron con el DNU por ejemplo? Yo no soy de darle carta de credibilidad a ningún tribunal pero sinceramente creo que teniendo la Corte Suprema dos magistrados que han sido convencionales constituyentes hacerse el araquiri para favorecer este gobierno no lo veo sinceramente bueno es una apreciación como ciudadano pero diría desde el punto de vista jurídico vaya le vencimos a una dictadura la votación y aclaro que se votó por amplia mayoría esta resolución es más después cuando vino el que quería informar los puntos de la reforma le dijimos querido acabamos de votar de que ustedes no pueden reformar la constitución así que no me vengan a contar qué es lo que quieren reformar porque no sirve para un santo bueno y esto dicho muy sencillo pero es de extremo rigor lógico como para que alguien se sienta autorizado a pararse en algún debate a decir si lo podemos hacer de esta manera no esa biografía no existe y el único intento que hubo en nuestra historia institucional murió sin flores ni lágrimas en el velón pero vos lo que decís es que puede llegar a ir hacia eso hacia esa época hacia esa reforma que se intentó yo digo puede ser que este gobierno intente eso puede ser que intente algo similar te diría no quiero contar con quien hablé porque no me corresponde pero sí que es una de las personas que más sabe derecho dentro del gobierno que dice esto evidentemente es un debate que se va a venir y de hecho para que vaya preparando la próxima denuncia perdón sumado a todo esto hace muy pocos días José Luis Esper hizo una editorial en Infobae así de grande diciendo chauco participación con argumentos similares evidentemente es una letra que el gobierno está tratando de construir bueno yo no quiero hacer ningún vaticinio pero me ofrezco a quien quiera sostener esto a tener un debate académico político o político académico en la universidad pública por supuesto y con transmisión en simultáneo y bueno escucharé gustosamente las argucias con las cuales intente valerse el supuesto dogmático del derecho que pretenda encontrar una alternativa que no sea la del artículo 30 de la constitución nacional que lo conocemos muy bien ¿lo podemos hacer acá en el debate? Sí, claro estoy para Sí, sí lo hacemos acá en el destape Ah, sí yo quedo Entiendo hay que ver qué pasa después que después de la ley base es el debate que se viene o por lo menos el debate que intenta instalar el gobierno por eso te lo preguntaba porque a lo mejor es una bomba de humo cosa que puede ser una bomba de humo del gobierno para que estemos hablando de eso pero vi varios lugares toqué varios timbres dentro del gobierno donde están todos en esa línea y me parece bárbaro que justo haya venido y te lo pregunto acá Mira ya hubo intento de decir que un plebiscito no está previsto en la constitución tal cual después dije una consulta popular yo les contesté pelotas lean el texto constitucional el tema taxativamente prohibido para la consulta popular es la reforma constitucional al igual que el código penal o disposiciones penales de manera que para decir disparates están muy preparados exacto ¿hay algún jurista en el gobierno que tenga tu respeto Eduardo? no sé díganme algún nombre pero no me gusta calificar a los colegas sí invito generosa aclaro que en su momento cuando el presidente Alberto Fernández que es un profesor de la facultad de Derecho decía que no podía indultarla a Milagro Sala con todo respeto le dije usted es un profesor de penal yo soy un profesor de teoría general de filosofía del derecho le invito a un debate en la facultad de Derecho para que usted me diga por qué tratándose de un tema en el que ya ha intervenido la Corte Suprema lo cual lo convierte en federal y han dictaminado organismos regionales e internacional sobre la ilegalidad de la detención que es también en materia federal ¿por qué usted no se siente autorizado a otorgar ese indulto cuando lo que puede venir es un ramalazo para la nación argentina que la vamos a tener que pagar entre todos y de la cual usted va a ser responsable porque el que tiene que ir a dar explicaciones es el jefe de Estado ¿y quién le respondió Alberto ese día? no me respondió nada yo ya había hecho la consulta en la facultad para tener todo asegurado que no hubiera peros pero no hubo respuesta vos es que hablaste del RIGI Eduardo del régimen de incentivo a las grandes inversiones y hay un documento muy fuerte del grupo de acción financiera el grupo de acción financiera es la máxima autoridad internacional contra el lavado está creado por el G7 digo los países más grandes del mundo el G8 ahora sacaron a Rusia el G7 mirá lo que dice el documento sobre el RIGI dice el mencionado registro es una puerta de acceso camuflada con viso de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes armas y personas entre otros ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad dije un cachito nada más el G7 dice eso claro el G7 el Gafi dice eso o sea sobre el RIGI lo que dice es terrible porque ese es un párrafo pero te voy a decir un párrafo más porque en otro párrafo a mi me parece muy interesante organizaciones criminales como los cárteles de la droga los maras las maras los tratantes de personas y material genético de armas o terroristas entre otros entenderían esa vulnerabilidad legislativa como una ventana de oportunidad para invertir o lavar dinero ensangrentado o sea es un escándalo de lo de RIGI realmente pero dicho escúchame conozco no mucho pero estado en una reunión del Gafi en el año 2013 invitado o convocado no invitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en ese momento para sostener la digamos el rigor y la pureza del sistema jurídico y judicial argentino ¿no? con un debate y una polémica bastante dura con el vicepresidente del Gafi que quería sostener a toda costa que con el common law se persigue y se reprime mejor que no con el sistema de leyes escritas y cognosibles no así la voluntad del juez bueno de ese debate no digo por mérito de la exposición esta sino por todo lo que se llevó por la unidad de información financiera entonces encabezada por José Batella salió que la Argentina que estaba en la zona gris pasara a la zona blanca expresamente ahora que estamos en la zona blanca viene este engendro que nos va a poner no en la gris en la negra en la negra negrísima dice que Argentina se transformaría automáticamente en un paraíso fiscal y hay idea de la lista negra eso dice el Gafi eso advierte es gravísimo porque eso también lo están votando lo quieren votar los senadores ahora si señor si señor por eso es que estamos diciendo estamos en presencia de un obrar delictivo que ha comenzado a tener ejecución mediante esa media sanción dada en la Cámara de Diputados obremos institucionalmente previo a que se produzca el pronunciamiento de la Cámara de Senadores que aquellos que están indecisos repasen el texto constitucional tomen en cuenta declaraciones como esta porque la Argentina ha hecho su esfuerzo para salir de la zona gris y pasar a zona blanca y ahora esto lo tira al diablo como se tira al diablo la pertenencia y la actividad de la CELAC de la UNASUR los BRICS las críticas a los presidentes de los países latinoamericanos es decir estamos yendo hacia una hecatombe en lo que hace a la política internacional y al riesgo que ello nos convoca estamos entregando parte del territorio argentino para una base en el Atlántico Sur sobre la isla de Tierra del Fuego no vemos acciones positivas de parte de las autoridades para frenar esto vemos que el memorándum ese no ha sido entregado al Congreso de la Nación para su aprobación o deseche como dice la Constitución Nacional entonces son todas luces rojas que se prenden de alarma de alerta institucional y bueno uno ya vivió demasiado pasó demasiada dictadura como para que venga ahora este Mequetrefe a querer ponernos en situación de riesgo y de peligros impensables porque no quiero saber entre una base en las Islas Malvinas otra base en Tierra del Fuego qué tipo de represalia puede venir de aquellos que no compartan el grupo belicista de la OTAN ojalá no nos toque saberlo me gustó lo de Mequetrefe mequetrefe te la vamos a robar yo te sumo de todo el profe que justamente habló del Gafi el G7 en un mes mi ley va el G7 que se desarrolla en Italia estaremos al tanto a ver qué sucede Eduardo un placer como siempre muchas gracias por acompañarnos bueno después de todas las malas noticias que sea un placer para mí es muy recorriente siempre es un placer Eduardo Marcesat abogado constitucionalista pasó por Argentina Política nosotros vamos a seguir en vivo hasta las 10 de la noche acá en el estape para demonizar uno de los demonizados es Juan Grabois es impresionante el ataque a Juan Grabois Jonathan Biale lo mostraba con una bolsa de dinero cargando como un ladrón corriendo con una bolsa de dinero es impresionante lo digo me preocuparía por cualquiera Juan Grabois así como recién hablé de Arsene Kicillof es la esperanza de muchos en el peronismo porque expresa también sin tapujos sin decir que no existe la derecha y la izquierda si él se pone en un lugar las aspiraciones la representación de muchos bueno lo están destruyendo lo están destruyendo y guarda otra cosa que hizo Milley el otro día lo atacó duramente a masa en este caso y lo pongo le doy importancia dijo que era cocainómano que se yo ya salió Malena a decir que lo iba a denunciar porque masa fue el candidato que enfrentó a Milley sacó el 44% de los votos además de ser un importante miembro de la oposición además de ser el último candidato a presidente de la oposición sacó el 44% de los votos insultando a todo ese sector de la población que no lo votó lo que confirma con sus viajes a la extrema derecha y estas posiciones él intenta gobernar para un sector de la población cuando él considera que es un viaje de estado hacer un viaje para encontrarse con la extrema derecha internacional no va representando al país fíjate que van a empezar ya empezaron es decir la economía ya llegó a un piso ven algunos datos de mayo yo digo miren esperemos los datos de mayo la verdad que todos los indicadores que están mostrando no es que llegó a un piso hay toda una corriente oficialista que apunta bueno tenemos que cambiar las expectativas entonces frente a las expectativas bueno tratan de forzar las estadísticas con caída de 20-30% alguna vez va a llegar al piso y si si va a llegar no va a desaparecer el país claro entonces cuando vos agarras decís mira hay un elemento que es central más allá porque yo creo que hay algunos sectores que después de estos 5 meses de caídas pronunciadas bueno hay un momento de algo de recomposición de stock porque lo que han estado haciendo durante 4-5 meses bueno nos sacamos el stock no sabemos lo que pasa bueno llega un momento que algo la planta empieza a trabajar algo entonces pero bueno eso es vinculado con el nivel de actividad económica pero voy al tema de salario es que si uno tiene una recomposición sostenida de los ingresos de los sectores populares llamémoslo así asalariados formales informales jubilados mira que recuperación vas a tener de adónde si a la vez estamos hablando de adónde van a venir las inversiones a ver tenés que tener inversión consumo público y privado y no lo tenés hay todos los días informes de salarios de industria de capacidad instalada de energía que lo que te muestran que el modelo de Javier Milei que tiene un solo caballito de batalla que él cree que es bueno mostrar que es la desaceleración de la inflación es más por inanición que por un plan económico o por un plan de estabilización voy a mostrar simplemente algunos hay todos los días y los vamos a ir mostrando pero Milei ha hablado mucho de que su plan se basa en la reducción del déficit bueno muestro simplemente de dónde sale el déficit no hace falta hacer el zoom el pedazo más grande de la reducción del déficit que muestra Milei es haber congelado y licuado jubilaciones y pensiones el 35% sale de ahí después todo el resto se reparte muy buenas noches señor Franco Formoso ¿cómo le va? ¿cómo le va? le voy a dar la mano Franco Formoso estoy muy contento que haya venido Jonathan Ayer bueno el gusto es mío ¿cómo están? cuando termina la columna digo yo no lo conozco pero al principio hay que mostrar es fácil soltarle la mano a la gente pero bueno lo vi en las redes pasó algo ¿qué pasó? sí bueno un pedido ahí de disculpas bueno hubo importante algún sobresalto cuando uno se pasa de la raya es justo reconocerlo muy bien así que le he pedido culpas a Guillermo Marino el productor de Fátima Flores quizás es una columna risueña la que hacemos y bueno no se lo tomó de ese modo entonces nada no está de más reconocer y pedir disculpas aparte agradeció él un conflicto que termina bien por eso lo traigo acá sí 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 Argentina política resolver los conflictos un periodista que pide disculpas viejo no lo vio nadie Franco Formoso no lo ve nadie qué alegría pero bueno un aplauso para mí un saludo a Guillermo Marino encima ganó River Boca un fin de semana espectacular que nos habló muy bien un destape también dentro de todo este sí muy bien ha ganado River también ha ganado Boca y aquí estamos para dar el mensaje de cada día vos sabés que hoy venimos a hablar de un conductor no conductor un cantante muy conocido que no se mostraba muy políticamente de un lado del otro hasta que terminó por ganar Javier Milei él es Alejandro Lerner Ale Lerner que en las últimas horas estuvo invitado al programa de Juana Viale Almorzando con Juana que no es más Almorzando con Mirta Alegrán es Almorzando con Juana le metió el nombre sí Mirta va los sábados a la noche Juana va los domingos al mediodía o sea que el Almorzando ya no va más y ahí estuvo Alejandro Lerner no tiene la misma gracia ¿cómo? no tiene la misma gracia es un emboli Juanita Viale lo digo acá es un emboli el programa de Juana Viale aguante Mirta Alegrán bueno ella tiene claro tiene sus modos tiene sus modos aguante Mirta Alegrán viejo aguante Mirta igual sí compañera Mirta y Alejandro Lerner bueno empezó a hablar sobre la meritocracia y sobre que todo el mundo puede si se quiere se puede y en un momento dado tira la bomba en contra de los planes sociales escucha Dios y yo creo que Dios o el universo o la inteligencia universal lo que ve son las intenciones las emociones y las intenciones no las palabras no los actos si vos tenés un acto que decís que vas a ayudar pero mantenés esclavizado a generaciones donde no les enseñaste a trabajar no volvés dependiente es otro tema que coincido con vos lo volvés dependiente si las intenciones eso es perverso es vamos a disminuir la pobreza dándoles herramientas para la educación generación de trabajo esas son las intenciones pero el otro está mal y va a seguir estando mal por el resto de la vida sí entonces sí ayuda sí ayuda es ayudar a salir dependencia te caíste yo te ayudo a eso me refiero a Ale te caíste yo te tiene que ver un poco con la misericordia con la compasión con la compasión y lo otro es si yo te ayudo pero vos seguís siendo pobre y yo me estoy haciendo cada vez más rico no va sos un hijo de puta bien ahí tenemos a Alejandro Lerner que dice si vos yo te voy a ayudar a vos y yo me voy a hacer más rico y vos vas a seguir siendo pobre sos un hijo de puta así lo dijo corta corta la bocha me parece igual que si se refiere a lo que fue el gobierno anterior me parece que no solamente en el gobierno anterior sino durante todo el kirchnerismo no solamente hubo ayuda económica sino también planes para que la gente empiece a trabajar y empiece a salir adelante se me ocurre el potencial de trabajo así rápido claro al pasar y te voy a decir algo te voy a sumar algo también el que también dio muchísimos planes fue Mauricio Macri si es cierto totalmente hay que decirlo también totalmente pero bueno ahí tenemos al Lerner que ahora que ganó Javier Milley se muestra un poquito más suelto ya está en su hábitat digamos y sabes que antes de que gane las elecciones Milley él se pronunció con un comunicado que iba dedicado a todos los postulantes a todos los candidatos a presidente diciéndoles che y fíjate fíjate lo primero que dice a ver ayuden a los jubilados ya está listo se termina ahí porque si él bancaba Milley en secreto porque no lo decía públicamente y pedía que ayuden a los jubilados ya me parece que te está saliendo el tiro por la culeta pero esto fue lo que decía Alejandro Lerner en octubre antes de que Milley termine imponiéndose en el barataje del mes de noviembre mira carta a mi futuro presidente o presidenta tenía ganas de comunicarme con usted antes que se encuentre envuelto o envuelta en las responsabilidades los compromisos las presiones los quilombos y todo el poder que va a tener cuando usted finalmente se siente en el sillón presidencial más allá que yo lo haya votado o no vamos a tener que convivir con usted y su equipo por cuatro años más de nuestra vida de nuestro tiempo de nuestras ilusiones y urgencias háganos la gamba sea quien sea estaremos esperando que usted nos ayude a retomar el camino del trabajo de los valores y de una argentinidad digna y sin grietas queremos vivir en paz no le voy a pedir que cumpla con todas sus promesas ya hemos visto que no hay nada más frágil que una promesa que se pierde entre los remolinos de las campañas esta vuelta le pido que no se olvide de los jubilados ellos tienen menos tiempo para seguir esperando y hasta ahora siempre los han cagado que el trabajo de una vida entera se les reconozca a través del esfuerzo de todos los ciudadanos que pagamos impuestos para que indefectiblemente regresen a la gente y que no sean devorados por la infinita avidez del Estado bueno ahí teníamos a Alejandro Lerner pidiéndole a los candidatos que se fijen en la gente que menos tiene que se fijen en los jubilados que no tiren el país a la mierda como lo está pasando ahora eso es una apreciación personal igual igual más o menos algo Barcésat dijo en la entrevista que tuvieron hace un ratito así que si lo dice Barcésat obviamente es más importante que lo que diga yo pero sabés que ahora que ganó que ganó Miley Lerner ya se muestra libre libre como es y esto fue lo que publicó el día que ganó Miley o que asumió la presidencia mejor dicho el 14 de diciembre cuatro días después aquí estoy muy emocionado frente al teclado de mi compu una foto de él sonriendo a mi edad todavía con el corazón lleno de esperanza veo una nueva transición democrática para los que vivimos la dictadura solo al final de un mandato es un éxito sin partidismo solo el espíritu patriótico vivir el transitar en nuestros derechos con naturalidad es un logro bueno sigamos y dice la palabra respeto respeto porque si respeto como base pueden haber diferencias y antagonismos pero si lo que nos usan es el respeto y el prójimo no me importa si sos de izquierda o de derecha cada vez están más confundidas y contradictorias y hasta diría que hoy son palabras obsoletas y desactualizadas estoy muy contento no me entra no puedo escribir la emoción dice obviamente que estaba contento porque Javier Mele había asumido la presidencia pero además es como un poco lo que hablábamos con Cristian hace un rato que ahora no importan las formas no es lo mismo ser de izquierda que de derecha no es lo mismo quitar derechos que otorgar derechos no es lo mismo que tener sueldos que lleguen a fin de mes que generar despidos y pérdida del poder adquisitivo no hay que conformarse solo con una transición democrática la gente tiene que vivir mejor ¿no? totalmente pero bueno Lerner sigue profundizando y vamos a terminar con un cruce que tuvo lo de Juana porque yo estaba haciendo todo este backup para llegar a lo que dijo lo de Juana Viale que fue algo de lo que vimos al principio la transformación de Lerner la transformación de Lerner que el 3 de abril publicó una canción que se llama Mi Argentina y si vos la escuchás parece como si estuviera pegándole al gobierno anterior obviamente uno analizándolo desde la perspectiva de Lerner que ya se sabe que es un poco más afín a mi ley que el gobierno saliente de Alberto Fernández escuchó un fragmento de la canción y después lo debatimos dale ahora si alguien nos puede ayudar a volver a creer en nosotros mismos después de tanto egoísmo de tanta mentira y tanta falsedad como pudimos llegar a aceptar que el esfuerzo no tiene sentido quiero enseñarle a mis hijos que aunque haya tormentas un día se irán un día se irán un día se irán un día se irán termina diciendo un día se irán claro es tremendo es un poquito sí o sea si vos lo analizás un poquito antidemocrático pero bueno desde la perspectiva de Alejandro Lerner como se lo ve en cuanto a su matiz político termina hablando de tanta mentira que nos robaron el futuro y un día se irán las tormentas claro está hablando de que se fue quien erimos chico no es tan difícil la va a cantar mi ley en una par me parece ahora el 22 seguro y ahí es cuando con todo este backup que tenemos aquí en Argentina Política llega esta mesa de Juan Aviale en donde también estaba Adrián Suar y aquí en esto para sorpresa de todos termina siendo el compañero Adrián Suar para que Adrián Suar esté en la antípoda de Lerner o al menos en algún que otro rasgo tiene que pasar algo verdaderamente rimbombante pero claro Alejandro Lerner decía que el que quiere puede si vos estás digamos abajo y querés salir adelante vos vas a poder no hace falta que nadie te lo diga vos podés salir adelante podés tener la fuerza de hacer lo que vos quieras con tu vida no necesitas la ayuda o si necesitas la ayuda del Estado pero él no lo menciona y ahí es cuando Adrián Suar le dice ojo fíjate que hay gente que quiere y no puede pero era Maradona porque él creía que era Maradona a veces en un toque es peligroso decir frente a un micrófono que todos pueden porque genera una frustración mucho más grande a veces entre los que no pueden porque claro lo que se refiere al poder de pero te hago una pregunta vos no te frustraste también en tu vida si claro y todos nos frustramos pero hay gente que se frustra y no puede salir por su condición por su infancia por cómo los criaron por cómo les fueron diciendo por eso yo digo a veces y no para entrar en un debate a veces es el estado para los que no pueden para donde no está el privado porque hay muchos yo soy pro privado y me he hecho toda mi vida me autogestioné y bla como muchas pero hay otros que no han podido por varias circunstancias este porque no pueden bueno el cumpa el cumpa suar si el cumpa suar que claro en un momento Lerner insiste con esto che pero todos pueden si Maradona pudo Maradona pudo por qué los demás no van a poder si Maradona salió de Villa Fiorito bueno no todos tienen la suerte que tuvo Diego claro que Juan Avial en un momento en un análisis muy no diminutivo no me sale la palabra muy minucioso dice bueno pero Maradona es Maradona claro se la rejugó y claro Lerner decía bueno todos pueden y ahí es cuando Hernán Casieri que también estaba en la mesa le dice a Lerner che ojo que ese discurso que estás diciendo puede llegar a ser hasta peligroso porque mucha gente te está viendo y no sabes cómo puede reaccionar escucha es un debate un poco más profundo que yo coincido totalmente con Ale pero a veces somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños la verdad sí y hay muchísimos que intentan a lo mejor un porcentaje altísimo que intenta que intenta y no puede y después hay otro sector que en esta vida que se convencieron de que no se puede o que no pueden no que los convencieron de que no se puede todos pueden todos pueden si trata Maradona desde Villa Fiorito pero hay gente que está por varias circunstancias pero Maradona Maradona es Maradona claro ahí dice todos pueden evidentemente esto fue todo lo que pasó todos pueden Casieri le dice che mirá que esto es peligroso y Suar le dice bueno tenés cuidado porque no todos pueden y ahí es cuando todo cierra en una opinión muy cercana a lo que nosotros pensamos necesitamos un estado presente y lo dice Suar y Lerner termina dándole la razón es decir todo este quilombo que hicimos recién fue para que terminen diciendo los dos tanto Suar como Lerner que el estado tiene que estar presente algo que hoy no está pasando escucha ayudalos a que puedan no les confirmes que no pueden durante el resto de su vida ayudalos a que empiecen a poder y que tengan esos que puedan si vos no pudiste en tu generación dale las herramientas para que por lo menos a sus hijos le digan si vas a poder pero igual venías en una cosa que estaba buenísima lo que estabas diciendo estás hablando del estado y me parece súper importante yo digo a veces para algunos casos yo sé de los que creo yo no creo en el estado omnipresente claro pero sí creo en el estado presente ayudando donde a veces hay sectores que no van a ayudar tremendo ahí tenemos a Adrián Suar Adrián Suar Kirchner Kirchner digamos que tiene alguna similitud con el apellido que diga así kirchnerista ¿no? y K ¿viste que era K? es K bueno lo lograron finalmente ahí Kasear y Suar lo lograron la B corta es la de Lerner ¿no? pasa de no me defino a soy de derecha y después para el estado presente está bien exactamente está muy bien bueno muy lindo mensaje mensajero muchas gracias como siempre el señor Franco Formoso ha entregado un nuevo mensaje aquí en Argentina política y nosotros vamos a ver un muy breve qué pasó hoy en el destape ahí está eso quiere decir que estas ultraderechas que tienen éxito en muchos lugares son también el resultado de algunos avances de las fuerzas progresistas el problema es que creo que ellos han entendido mucho antes la importancia de la ideología en sociedades crecientemente mediatizadas y en las que además los medios de comunicación están evolucionando con un peso cada vez mayor de las redes sociales sobre todo entre los jóvenes y de alguna forma Milley es una de las grandes estrellas de TikTok yo recuerdo que algunos ponían en cuestión el peso de Milley en Instagram el peso de Milley en TikTok pensando que la política siempre funciona en última instancia con mecanismos convencionales más clásicos no entendiendo lo que significa ese nuevo terreno de combate y por eso sociedades que pueden dar resultados admirables para los que tenemos valores de izquierdas pueden dar resultados absolutamente aberrantes tampoco es una novedad histórica los países del fascismo y el nazismo eran países movimientos obreros y socialistas enormemente poderosos estoy pensando en Italia estoy pensando en Alemania no es extraordinario que precisamente en esos países puedan surgir figuras como estas América Latina sigue siendo el gran granero ideológico de la izquierda a nivel mundial precisamente por eso no es extraño que también la derecha esta vez mucho más desnuda y asumiendo digamos su opción fascista como opción que le resulta más favorable opera ojo yo recuerdo que en Argentina había quien pensaba con un candidato moderado como masa las oligarquías del país no iban a apoyar a Milley y se iba a poder sostener un nuevo gobierno peronista decente bueno pues lo que hemos visto las oligarquías en Argentina el poder mediático en Argentina apoyó a Milley y buena parte de los cuadros del macrismo por lo menos en un primer momento fueron optados por lo que representaba este tipo bueno llegó la hora de hablar del deporte llegó la hora de hablar de los triunfos de River y Boca Boca y River ¿cómo les va? Manuel Rodríguez bienvenido a casa en una fecha llena de empates aburridos Boca y River metieron dos partidazos dos partidos en este fútbol lleno de zurdos manejado por zurdos está manejado por zurdos este fútbol Milley dijo que la AFA son una manga de zurdos en la AFA no sabía no sabía pensé que hablabas de zurdos tipo Maradona Messi también bueno Maradona Messi pero otro zurdo hay zurdos sí zurdos empobrecedores querés escucharlo del presidente escucha esto porque es terrible porque además es importante alzar la voz porque nuestros adversarios siempre juegan con ventaja porque tienen su gente metida en todos los niveles del Estado tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales tienen a los empresarios prevendarios que viven del Estado y lo financian tienen los organismos supranacionales las organizaciones no gubernamentales los medios de comunicación y la industria del entretenimiento y en mi caso en mi país hasta el control sobre el fútbol bueno clarísimo un fútbol tan lleno de zurdos que le hicieron renunciar a Carlos Tevez en Independiente ¿no? sí se fue bueno claro renunció antes del partido pero igual dirigió ese Independiente Platense parece si es rojo al menos es rojo por lo menos Independiente es rojo pero con los negocios que tiene con Macri no podemos decir que es zurdo está difícil renunció antes del partido dirigió el partido igual y después se despidió en conferencia de prensa trajimos un pedacito de lo que dijo Carlos Tevez un Carlos Tevez que se lo notó muy se ha congojado desganado directamente como cansado de la situación abatido la verdad que para mí es un día es un día triste porque dejo a los muchachos y creo que es algo que me duele también quiero agradecer el apoyo incondicional de los jugadores agradecer a Linsa por el respeto y creo que ellos saben que en el momento que agarré no era fácil no era fácil ni para ellos ni tampoco para mí pero juntos sacamos esa situación muy difícil de Independiente y bueno agradecerle agradecerle a todos porque la verdad que me sentí muy bien muy poco bueno situación complicada obviamente para Independiente Independiente cuando asumió Carlos Tevez le había dado cierta jerarquía había logrado sacarlo de una situación complicada pero este último tiempo ha sido bastante difícil se quedó afuera en la última fecha de la Copa de la Liga de la parte eliminatoria arrancó mal esta parte del torneo decidió dar un paso al costado Carlos Tevez va a dirigir Hugo Tocali mientras tanto mientras obviamente la dirigencia busca un entrenador y el que habló justamente es el presidente Independiente Néstor Grindetti que se refirió a uno de los posibles reemplazos entrenadores de reemplazo para Tevez que es otro hombre del riñón de boca Guillermo Barros Esqueloto vendrá de Estados Unidos Guillermo Barros Esqueloto a dirigir Independiente bueno eso es lo que contestó Néstor Grindetti miren nosotros hoy y lo digo sinceramente Gabriel usted se me conoce que yo siempre voy con la verdad nosotros la verdad todavía no hemos ni siquiera armado una carpeta alternativa porque decidimos tomarnos esto con mucha tranquilidad tenemos la enorme fortuna de que este Hugo Tocali con mucha grandeza y cariño por el club va a tomar estos partidos que que vienen la conducción de estos partidos así que no tenemos que espurarnos me parece que en términos futboleros hay que parar la pelota levantar la cabeza y mirar tranquilo obviamente obviamente que que este Mellizo o cualquiera de los otros este técnicos que que se han mencionado que yo vi que se mencionaron a los medios podrían ser pero sinceramente les digo no hemos todavía no nos hemos sentado a analizar pros y contras de ninguna de las alternativas lo que sí les puedo garantizar desde mí desde la la comisión directiva es que lo que pide lo que pide Guillermo es su estado independiente nosotros vamos a tratar esto con muchísima seriedad y siempre pensando de nuevo en un proyecto a largo plazo bueno un dato Guillermo Barros Esqueloto se acaba de sacar una foto con Javier Millet exactamente en Estados Unidos cuando fue y dicen que Guillermo Barros Esqueloto fue el que le armó la reunión a Millet con Infantino mirá vos no tenía no tenía esa punta che pero son todos comunistas Grindetti y Barros Esqueloto si si son todos surdísimos pero que raro no si si un fútbol muy surro muy surro otro de los entrenadores que podría ir independiente se está hablando en las últimas horas es el Gallo Binsuba que se fue mal de San Lorenzo se fue en una situación conflictiva con el presidente y que como tiene recorrido con la camiseta independiente ha sido puesto en el foco no hay ninguna seguridad de esto todavía no hay conversaciones al respecto pero claro el Gallego es una figura que está vigente en el fútbol argentino que ha hecho una buena tarea con un San Lorenzo de vaca flaca de billetera corta y que bueno en la situación de independiente podría ser una alternativa el Gallego fue a ver a su hijo jugar a la cancha de Barraca Central y el movilero aprovechó a un nenito a un hincha que estaba ahí en la tribuna para que vaya a hacerle la pregunta al Gallego y traerle la respuesta después del golazo que hizo su hijo el Gallego se prestaba para una foto ¿sacaste una foto? sí ¿y qué le dijeron? ¿la tenés ahí la foto? a ver vas y le decís que pregunto yo dónde va a dirigir nuestro invitado especial que dice tranquilo de esta me encargo yo hace la pregunta que todos querían hacer y vuelve con la exclusiva por ahora a ningún lado hijo ¿por ahora a ningún lado? y vos le pará y voy a confiar en vos Julie ¿le creíste? sí ¿sí? no no le creíste ahí está escuchame no irá independiente ¿no? no sé es bueno ser un nene al nene no le puede mentir está difícil mentirle y hablábamos de victorias vamos a hablar de la victoria de Boca por favor sufriste el primer tiempo pero no sé qué pasó el primer tiempo Boca estaba flojo abajo está con algunos problemas es un Boca ciclotímico tiene momentos en los que juega muy bien tiene momentos en los que desaparece de la cancha a ver el once de ayer no es el once de Boca obviamente tenía dos centrales que son juveniles digo no es el once de Boca tiene problemas abajo pero arriba tiene una bestia sí tiene una bestia como Melentiel que la rompe y que viene viene siendo muchos goles seguidos además ¿no? tiene como rachas de ráfagas de muchos goles pero Diego Martínez igual esta situación de todo el tiempo tener que arrancar desde atrás de volver a recuperarse en el resultado lo está cansando un poco y se lo vio en una conferencia de prensa aplomado pero de cara seria le preguntaron a vos te te gusta esta situación de que el equipo tiene la actitud para levantar un resultado dijo que sí pero más o menos mirá casi es que es un reto a los jugadores a ver no sé si es una muestra de carácter a ver está por un lado está buenísimo tener este grupo de futbolistas que no dan ningún ningún resultado por terminado pero la verdad me hubiese gustado no no tener que volver a darlo a dar vuelta un partido y que hayamos estado más finos desde el inicio que hayamos tenido más efectividad como decía Tato Aguilera en el primer tiempo y no haber tenido que sufrir o que redoblar los esfuerzos porque sin duda este tipo de esfuerzo o lo que tuvo Luis tiene que ver que cuando estás abajo en el resultado sacás siempre algo más y estos muchachos lo tienen y y la verdad que que hay una parte que está buenísima y que me identifica mucho y hay una parte que nos gustaría a todos a ellos también no tener que hacer semejante esfuerzo Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción eran los que viajaron el día de hoy que mejores nos iban a representar y que mejores y que más disponibles estaban para jugar esta fiesta claro termina hablando Diego Martínez de Benedetto que directamente no fue citado tiene a Cavani tiene a Merentiel Boca y Benedetto directamente ya no es citado o por lo menos en este caso no fue citado y en las últimas horas empezó a sonar el nombre de otro delantero para Boca a partir de una situación un tanto particular un tanto de color que es el Kun Agüero en sus famosos streamings siguiendo partidos para la cadena deportiva de ESPN estuvo con Balotelli el histórico delantero italiano muy polémico por sus actitudes fuera de la cancha y a veces también dentro de la cancha pero la verdad una bestia físicamente y un goleador más que respetable y en el medio de la transmisión le mandó un mensajito a Román el Kun Agüero casi como oficiando de agente intermediario de representante diciéndole che Román prestar atención miralo a Balotelli está para jugar mirá hola Roby bueno estoy acá viendo el City West Ham que está por ser el campeón y estoy con Mario Balotelli y te cuento que su sueño es jugar en Boca así que ahora es todo tuyo en junio queda libre pero bueno te paso la data como director deportivo abrazo chao papá te ríes Balotelli ¿lo ves a Balotelli con la camiseta de Boca? no, no lo veo difícil muy quilombero ¿pero te gustaría? bueno pero Boca tenía a Daniel Osvaldo una persona que tampoco fue fácil en el vestuario sí a mí los jugadores difíciles prefiero no tenerlos por eso me gusta acabar un tipo tranquilo no genera mucho lío y bueno termina siendo un goleador de lo que es claro exactamente bueno te traigo una buena noticia entonces mirá lo que dicen los medios especializados en deportes ¿qué dicen en Boca de traer a Balotelli? bueno la respuesta está más abajo lo cierto es que ya se lo habían hecho llegar la posibilidad de contar con el atacante como pasaba en Inter Manchester City Milan Liverpool pero la posición la postura en principio es que no que lo han descartado y que no habría chances menos mal pero bueno viste uno nunca sabe nos salvamos y es un problema es un problema exactamente así que Boca no tendrá a Balotelli pero por ahora gana sufriendo pero gana bueno Manuel Rodríguez que cumpleaños feliz cumpleaños Manu ¿cuántos cumpliste? 32 32 anitos Manuel Rodríguez nuestro especialista en deportes le mandamos un feliz cumpleaños acá al lado de él gracias y toda mira ahí hay que lindo la producción tengo fobia a la explosión de los globos entonces le voy a decir al director que no nos explote en vivo ahí está dejalos ahí gracias Manuel por venir acá en tu cumpleaños espero que ahora fiesta algo todo eso ahora vamos todo de escoda profe nosotros seguimos hasta las 22 horas acá en Argentina Política y yo te quiero mostrar qué pasó hoy en el destape hay todos los días informes de salarios de industria de capacidad instalada de energía que lo que te muestran que el modelo de Javier Milei que tiene un solo caballito de batalla que él cree que es bueno mostrar que es la desaceleración de la inflación es más por inanición que por un plan económico o por un plan de estabilización voy a mostrar simplemente algunos hay todos los días y los vamos a ir mostrando pero Milei ha hablado mucho de que su plan se basa en la reducción del déficit bueno muestro simplemente de dónde sale el déficit no hace falta hacer el zoom el pedazo más grande de la reducción del déficit que muestra Milei es haber congelado y licuado jubilaciones y pensión el 35% sale de ahí después todo el resto se reparte la advertencia donde se ponen las antípodas de Milei lo interesante es que también durante el fin de semana el gobierno de España estuvo muy activo reuniéndose o llamando a los empresarios que fueron parte del encuentro que tuvo Milei el viernes creo en Madrid básicamente para decirles que no consideraban aceptable que no hubiera algún tipo de manifestación sobre lo que hizo Milei digamos pidiéndole que tomen partido ya sea en público o no tan en público pero lo que me decían es que por ejemplo si había condicional si había alguna chance de que algún grupo español hiciera una inversión importante o de alto perfil en la Argentina en estas condiciones eso no se va a hacer porque los empresarios españoles más allá de que hagan excelentes negocios en la Argentina siempre priorizan llevarse bien con el gobierno español y lo que pasó fue un parteaguas no fue un chiste más no fue un retuit sino que para la relación entre estos dos gobiernos fue un parteaguas y si no hay una disculpa de Milei que se pidió y no creo que la haya no creo que haya marcha atrás tampoco doctor 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 si señora después de la primera sala de operación vamos a profundizar con la segunda exactamente después del uno viene el dos ah bien eh no impresionante puramente brillante y lo vamos a hacer muy picadito porque ya está la diputada Julia Estrada que en minutos va a estar acá en la Argentina Política eh recesión con ilusión ay si me encanta este lo hemos visto lo vamos a recordar después de esto el señor Oliveto dijo que ya no hay ilusión ¿cómo? se dio cuenta que pero no me pero y si no hay recesión con ilusión tiene dos condimentos si no hay uno me pinchás el globo diría Manu Rodríguez te estoy pinchando el globo profe la verdad yo estoy ilusionado todavía si vos pero sos un caso aparte porque bueno sos especial aparentemente Guillermo Oliveto ya no la da más dice que no va no la da más escuchalo Guillermo Oliveto especialista en consumo ustedes lo leen habitualmente esto que veíamos de la era del hielo ¿es el contraste entre la macro y la micro? si si José es una economía doctor Jekyll y mister Hyde ¿no? por un lado la macro ordenándose muy rápido la inflación claramente era un descenso mucho más abrupto del que se suponía están planteando para mayo que pueda ser cuatro puntos cuatro y medio cinco por ciento parece imposible eso hace cinco o seis meses y por otro lado una recesión en la economía real como la que vos señalabas recién muy marcada en el primer trimestre y yo diría que la noticia que que se suma sobre eso es que abril no viene mejor ah no viene mejor porque algunos empresarios decían el otro día como que está repuntando y que hay que ilusionarse el dato que acaba de publicar Centia hoy de consumo masivo de abril es menos catorce por ciento medido en unidades con respecto al mismo mes del año anterior enero fue menos cinco febrero fue menos cinco marzo fue menos siete coma cinco abril fue menos catorce o sea estamos hablando de que hay categorías o productos dentro del consumo masivo cayendo veintidós veintitrés veinticinco por ciento son caídas como esas que vos señalabas que algunos empresarios los empiezan a preocupar seriamente y que contrasta una cosa tiene que ver con la otra ¿no? la baja abrupta de la inflación también es hija o consecuencia o tiene una retroalimentación con un proceso de una recesión hasta acá José magnitud dos mil dos como yo no veo desde entonces no estoy diciendo que esto dos mil dos estoy diciendo que la primer parte del año se parece a eso esperemos que sea como dice el gobierno el piso pero la verdad es que todavía no se están viendo muchas señales ni muchos motivos para que esto cambie en el corto plazo más allá de la gran noticia que es la baja en la inflación la cara larga que tenía Guillermo Oliveto todo mal ¿ustedes escucharon los números de caída? mes a mes no hay motivos para ilusionar me tengo que ir ¿a dónde? pero me voy rápido porque dijo cayó el 5 el 5 el 7 en marzo y ahora el 14 en abril y el gobierno había dicho que iba a lluvir en abril pero cayó el doble bueno hay que ver abril de qué año eso no dijeron a mí me gustaría recordarlo Oliveto con esta cara larga alicaído la verdad yo conozco otro Oliveto yo conozco un Oliveto que traía recesión con ilusión así que queremos ese Oliveto de vuelta y lo vas a tener por lo menos en archivo escuchémoslo ese era Oliveto diciendo que había recesión con ilusión bien estoy con Guillermo Oliveto un prestigioso analista del consumo de la sociedad y también de la opinión pública cómo está la opinión pública Guillermo lo primero que a propósito de esto venimos con inflación alta venimos con salarios que no aumentan o si aumentan o aumentan como aumentan la inflación cómo está la sociedad si tuviera que definirlo hoy Joaquín diría que es una recesión con ilusión lo cual es un fenómeno bastante extraño muy novedoso porque cuando se está en recesión generalmente la gente está deprimida claro no ilusionada cuál es la explicación que la sociedad recuperó por lo menos una parte te diría la mitad o un poco más básicamente los que apoyan al presidente y al gobierno el imaginario de futuro que era algo que durante el año pasado y lo hemos charlado aquí estaba absolutamente desaparecido de la escena recesión con ilusión ustedes vieron la sonrisa que gozó cuando recesión con ilusión claro igual él decía claro como que la gente acepta esa recesión con alguna ilusión en mi barrio si fuera las 10 de la noche diría es como el boludo alegre digamos una cosa así pero como no son las 10 de la noche no lo voy a decir para cuánto no corresponde pero además me gusta Morales Solá intentando decirle bueno pero en general cuando hay recesión la gente no está como explicando diciéndole no te inmoles normalmente es especialista en consumo así que bueno ¿cómo? ¿qué? no acá está bien no no para ver esas cosas que no existen lo editamos lo cortamos esto lo editamos no porque son cosas que no existen a lo mejor es especialista en consumo pero cuando la gente deja de consumir pierde la especialidad entonces ahí no puede es una descripción que hizo bueno en fin vamos a ver esto esto tiene consecuencias graves habrá consecuencias habrá consecuencias tiene consecuencias graves para la gente Pablo Rossi le dice a los empresarios que quieren porque ellos ellos quisieron todo esto que está haciendo el gobierno se están quejando mira y ¿sabes qué le dice? ¿qué son las gatas flora? esto sucedió al aire de la nación más diciendo muchachos ustedes pidieron esto ahora hay que bancarse el dolor que provoca vamos ¿qué son las gatas flora? bueno vemos si son las gatas flora a ver Pablo Rossi bueno el SISIP y gran parte de estos foros económicos que vos conocés mejor que yo tienden a siempre echarle la diestra a un ministro de economía a un presidente no pueden hacer algo diferente con alguien que está recién me lo decía Iván Carrino que estaba aquí en el programa fuera de micrófono me decían mira ya solamente plantear si es sostenible esto pensemos de cómo estábamos hace cinco meses alguien la tribuna de economistas o la tribuna de empresarios que pedía ahorro en el gasto público superávits que el Estado llegue a los superávits que baje la inflación que se le tornen previsibles digo de qué se podrían quejar del dolor que produce esto mientras tanto bueno ahí te tengo una anécdota redonda perdón porque si se quejaran a tambor batiente del dolor provisorio se parece mucho nuestro país y todos nosotros al perro del hortelano o a la gata flora que no alguien decía que los argentinos no aceptamos ni el mal ni los remedios nos quejamos eternamente de los males pero cuando se aplican los remedios también nos quejamos de los remedios el problema es cuando los remedios agravan esos males serán remedios serán remedios pero dijo el perro del hortelano la gata flora para mí es el gorila alegre es otra cosa igual metió una que fue el dolor provisorio me gusta el dolor provisorio el dolor provisorio el dolor provisorio pero si no es provisorio como sabe exacto casi que recesión con ilusión tendría a pensar que no es provisorio pero bueno es yo doc muchísimas gracias como siempre esperaremos la nueva sala de operaciones mañana porque nosotros ahora en instantes vamos a estar aquí en Argentina Política con nuestra compañera directora del centro CEPA diputada nacional de Unión por la Patria Julia Estrada pero antes profe tengo muchas ganas de ir a un corte ¿te parece? vamos a un corte y seguimos acá eso quiere decir que estas ultraderechas que tienen éxito en muchos lugares son también el resultado de algunos avances de las fuerzas progresistas el problema es que creo que ellos han entendido mucho antes la importancia de la ideología en sociedades crecientemente mediatizadas y en las que además los medios de comunicación están evolucionando con un peso cada vez mayor de las redes sociales sobre todo entre los jóvenes y de alguna forma Milley es una de las grandes estrellas de TikTok yo recuerdo que algunos ponían en cuestión el peso de Milley en Instagram en el peso de Milley en TikTok pensando la política siempre funciona en última instancia con mecanismos convencionales más clásicos no entendiendo lo que significa ese nuevo terreno de combate y por eso sociedades que pueden dar resultados admirables para los que tenemos valores de izquierdas pueden dar resultados absolutamente aberrantes tampoco es una novedad histórica los países del fascismo y el nazismo eran países movimientos obreros y socialistas enormemente poderosos estoy pensando en Italia estoy pensando en Alemania no es extraordinario que precisamente en esos países puedan surgir figuras como estas América Latina sigue siendo el gran granero ideológico de la izquierda a nivel mundial precisamente por eso no es extraño que también la derecha esta vez mucho más desnuda y asumiendo digamos su opción fascista como opción que le resulta más favorable opera ojo yo recuerdo que en Argentina había quien pensaba que con un candidato moderado como masa las oligarquías del país no iban a apoyar a Milley y se iba a poder sostener un nuevo gobierno peronista decente bueno pues lo que hemos visto las oligarquías en Argentina el poder mediático en Argentina apoyó a Milley y buena parte de los cuadros del macrismo por lo menos en un primer momento fueron optados por lo que representaba este tipo para demonizar uno de los demonizados es Juan Grabois es impresionante el ataque a Juan Grabois yo también le lo mostraba con una bolsa de dinero cargando como un ladrón corriendo con una bolsa de dinero es impresionante lo digo me preocuparía por cualquiera Juan Grabois así como recién hablé de Arsene Kicillof es la esperanza de muchos en el peronismo porque expresa también sin tapujos sin decir que no existe la derecha y la izquierda así él se pone en un lugar las aspiraciones la representación de muchos bueno lo están destruyendo lo están destruyendo y guarda otra cosa que hizo Milley el otro día lo atacó duramente a masa en este caso y lo pongo le doy importancia dijo que era cocainómano que se yo ya salió Malena a decir que lo iba a denunciar porque masa fue el candidato que enfrentó a Milley sacó el 44% de los votos además de ser un importante miembro de la oposición además de ser el último candidato a presidente de la oposición sacó el 44% de los votos está insultando a todo ese sector de la población que no lo votó lo que confirma con sus viajes a la extrema derecha y estas posiciones él intenta gobernar para un sector de la población cuando él considera que es un viaje de estado hacer un viaje para encontrarse con la extrema derecha internacional no va representando al país seguimos en vivo en Argentina Política Agus Arredondo buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo andan? muy bien y le damos la bienvenida también a Julia Estrada compañera del destape directora del centro CEPA diputada nacional de unión por la patria Julia ¿cómo estás? ¿cómo están? voy acotando porque si no puedo estar esta mañana ¿me van a presentar así cada vez que venga? ¿cuál te gusta más? yo le digo economista no, soy pseudo dijo mi ley no, yo no me voy a repetir la cosa que yo me voy a presentar es la autoridad presidencial respetemos es verdad es la autoridad presidencial dice tantas cosas así que le vamos a decir a Juli a partir de hoy gracias bueno Juli ¿qué pasa con las cuentas en la Argentina? bueno salió el superávit fiscal el dato fiscal del mes de abril y ustedes me dirán bueno ¿qué pasó este mes? efectivamente está Caputo muy contento con la idea de poder tener nuevos datos de superávit así que vamos a mostrarles en placas de cepa quién pagó el ajuste o sea quién pagó el superávit dos placas que acabamos de publicar en un informe del dato fiscal acá lo que vemos son las caídas del gasto en abril 2024 y estos valores son en términos reales es decir mes de abril 24 contra mes de abril 23 deflactado es decir contra inflación la hora pública por el piso 78% de caída las transferencias a las universidades 27% de caída transferencias a las provincias 73% un desastre también cae el gasto funcionamiento del estado incluye salarios de los trabajadores subsidios al transporte a la energía AUH crece un poco más porque tuvo se acuerdan un aumento del 100% en diciembre más la recomposición de las jubilaciones quedó apenas por arriba y jubilaciones y pensiones menos 26% veamos cómo participa esto en el superávit que fue de 17 mil millones de pesos fue apenitas digo para que tengan una idea el superávit de enero fue de 500 mil millones de pesos ahora se achicó el de abril es de 17 mil millones de pesos está más con la lengua afuera la cuestión pero vamos a ver la placa que viene cómo se explica para mí es la placa más clara porque tiene por un lado que las jubilaciones vamos a hacerlo sencillos vamos que el superávit es 100 pesos 37 pesos son las jubilaciones pusieron los jubilados 27 pesos prácticamente puso la obra pública bueno los argentinos todo porque la verdad es que ahí los argentinos de las provincias los gobernadores casi 12 pesos los trabajadores del sector público perdiendo salario la casta la casta va casi 9 con 50 las transferencias a las provincias es decir pero ahí adentro por ejemplo está el FONID el fondo nacional de incentivos con lo cual el rubro también transferencias a las provincias es discutible ¿qué más hay ahí adentro? las cajas jubilatorias están ahí también las cajas jubilatorias provinciales ¿y qué más hay? el fondo compensador del interior que tiene el subsidio del transporte con lo cual también finalmente son cifras argentinos ¿no? 7,7 pesos tarifas de luz y gas o sea los que pagamos más las tarifas y además también boleto y por último 4 pesos las universidades que quizás pesan menos me dirás bueno ponen poco porque el gasto en universidades es menor en términos del gasto en jubilaciones del gasto en obra pública pero ponen una parte importante del ajuste ¿las grandes fortunas no lo pusiste ahí? no está ¿el aporte de las grandes fortunas no hay? no, no se encuentra el aporte al contrario al contrario si nosotros vemos los principales impuestos recaudados tienen que ver con los derechos de exportación principalmente porque con la suba del dólar las exportaciones fueron lo que mejor se desempeñaron precisamente por la devaluación ¿qué es lo que tenemos mañana? bueno tenemos un debate sobre universidades mañana finalmente luego de que la uva se cortara solo la agrupación voy por la mía le dije Cristina y bueno ella siempre muy precisa es la agrupación voy por la mía se cortaron solo le dieron 270% de aumento hay 60 universidades nacionales hoy hablaba con algunos rectores y les preguntaba bueno el de San Martín me decía lo peor es el tarifazo el de Rosario me decía lo mismo otro rector de La Pampa me decía bueno yo tengo gente que no necesariamente son salarios docentes que los pagaba vía gasto de funcionamiento que no sé su continuidad laboral y así varias situaciones de universidades nacionales que están adentro de ese ajuste fuerte que no entraron en la negociación bilateral entre la uva y Caputo o entre la uva y Petovelo y que quedaron a la buena de Dios mañana hay una sesión especial convocada hay que ver si porque no les queda opción o con convicción por el radicalismo en donde obviamente quienes somos diputados y diputadas de Unión por la Patria vamos a estar mañana a las 14 horas esperamos que pueda llegarse a un acuerdo común para poder tener presupuesto universitario con aumento y eso va a cambiar y eso es lo que más le preocupa al gobierno el ajuste del gasto que está planteando y otra cosa que puede cambiar el ajuste del gasto es si finalmente los supuestamente opositores tienen ganas de junto con nosotros votar una recomposición a las jubilaciones en serio porque lo que veíamos recién es que 37 pesos de cada 100 lo ponen los jubilados bueno perfecto tendría que haber así como hay mañana con las universidades una sesión especial que trate una recomposición a los jubilados cosa que también modificaría la lógica del ajuste que quiere plantear Caputo que es una lógica en donde no les tocamos a los jubilados la situación de malestar y quiero agregar algo porque tal vez nos olvidamos la fórmula previsional de mi ley a partir de junio ajusta por inflación y algunos se pensaba que los 37 pesos que pusieron para financiar los 100 de superávit de Caputo se van a recuperar porque la fórmula se actualiza por inflación les quiero decir que eso no va a pasar que se actualice por inflación es que esa pérdida se congele ahí no van a perder más digo en principio no van a perder más van a quedar ahí abajo ahí bien 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 por el piso es como cuando a ver si me sale la metáfora viste cuando te sacas una foto te arreglas para la foto bueno es como que estás en tu peor momento y te sacaron la foto para el DNI que es lo que suele es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es cierto porque ahora te desinflacionó un dígito fuiste toda despeñada reciente levantada no te dejas maquillarte todo mal y te quedaste con esa foto ¿cuánto dura el DNI? como 10 años como una barbaridad sí, insólito 10 años con esa foto y cada vez que la abrí decido una presidiaria bueno las jubilaciones aumentadas por inflación es la foto la peor foto que le podés sacar al sistema previsional ahora cuando ya explicaron 37 pesos de cada 100 de ajuste están por el piso le sacás una foto y ahí quedan ¿hasta cuándo? hasta que alguien se digne ponerle una fórmula que reconozca que si la actividad crece cosa que no va a pasar a 2024 pero que puede pasar más adelante se les dé algo de ese crecimiento ¿bien? distinto es si la foto la hubiera sacado en 2015 claro y no digo 2015 porque ideológicamente no, no vean la curva de jubilaciones en 2015 llegaron a un muchísimo mejor momento si vos decías bueno a partir de ahí quiero que se me actualice por inflación y nunca más pierdan es una buena foto estábás en un buen momento esto es importante porque yo creo no sé ¿se entendió? me encantó la comparación seguir la prueba listo venís muy bien con comparaciones no tuve que citar a Pampita espectacular si en ese momento se hubiera decidido mantener eso no se fue así hubiera sido mejor claro deberíamos emplazar también una comisión especial una sesión especial para poder discutir jubilaciones o sea por fuera de los dictámenes que ya tenemos de movilidad jubilatoria bueno a ver sí hay dos dictámenes hay más dos dictámenes pero por un lado están los radicales diciendo los queremos aumentar de la misma manera que lo decimos nosotros bueno pongámoslo de acuerdo todavía no se pudieron poner los radicales bueno como podría pasar ahora con la educación basta de prejuicios mañana vamos a tener un buen van a estar los radicales una buena oportunidad con la educación que creo que no sé qué va a pasar el quórum debería estar garantizado y después hay que ver qué pasa con los dos tercios porque no tienen dictámenes los proyectos pero el pro ya sabemos como la libertad avanza no dan quórum y votan en contra si eso sucede si se habilita la sesión porque lo que te dicen es y acá digo qué pasará con los bloques dialoguistas que necesitan tener algo que les alivie su alma que hay plenario de comisiones convocado para el jueves con el compromiso de dictaminar entonces guarda que no vaya eso a funcionar para algunos sectores que dicen bueno pero si ya está convocado para pasado mañana un plenario de educación y de presupuesto y hacienda con el compromiso de dictaminar es probable también convoco expert a eso con lo cual también hay una estrategia de la libertad avanza para que se licue la sesión especial considerando que se armó la comisión y considerando que cuando no tenés dictamen necesitas dos tercios entonces es más compleja la votación el día de mañana así todo ahí estaremos vamos yo ya voy por la tercera no voy por la copa pero si voy por por la tercera una copa me podría andar voy por la tercera la primera sesión especial miren la primera fue por el FONID el Fondo Nacional de Incentivo Docente fue el señor miembro informante del oficialismo Miguel Ángel Pichetto para los entendidos miembro informante es un poco el que expone por el oficialismo y fue unión por la patria Pichetto con un par de hacemos coalición federal el resto no apareció no hubo cuor queríamos aumentar jubilaciones fue el FONID el FONID el Fondo Incentivo Docente mañana también vamos por el FONID segunda sesión especial ¿se acuerdan esa marcha masiva de la que todos participamos? sí, sí la universidad y todo eso al día siguiente si te he visto no me acuerdo incluso los que tuitearon se sacaron fotos no aparecieron las sesiones especiales no hubo cuor ahí la sesión era para financiamiento universitario estrictamente sí, lo mismo radicales son sesiones especiales ¿qué significa en castellano? que se convocan por un bloque específicamente para discutir y aprobar un tema en particular ¿bien? fracasó bueno, mañana vamos por la tercera ¿cómo crees que va a resultar el tema FONID que lo agregue unión por la patria eso, lo suma ahí ¿no puede llegar a haber una traba del otro lado? seguramente sea parte de un acuerdo desde el otro lado no les interesa está claro en realidad solo les interesaba la UBA ahora bueno la presión es muy grande para mí no les interesa el FONID y además el gobierno yo creo que estaría dispuesto porque a esta altura del partido el gobierno está negociando con los rectores estaría dispuesto a que pase algo con los otros rectores porque lo que hicieron es una locura pero no estaría dispuesto a conceder el otro rubro es como saltearse de rubro vos abrís un cajón tenés la discusión de las universidades que es un rubro en particular bueno yo voy a abrir este cajón voy a discutir este si vos me pasás a FONID me abrís otro cajón que dice transferencias a las provincias discutamos esto el gobierno dice no, no esta parte no yo solo voy a discutir esto te pasás de rubro literal o sea vas a discutir otro rubro del gasto y ellos no quieren saber nada y además convencamos que no le interesan los docentes le interesa en todo caso la bandera de las universidades nacionales en términos políticos la situación paritaria docente no les interesa sí, pero los gobernadores sí, porque son los que tienen que poner de su bolsillo el 10, 12, 15% que no está mandando donación veremos si los gobernadores están muy bien en el análisis veremos si juegan un papel el día de mañana así que les estaré contando novedades y estaremos viendo ahí la sesión dos de la tarde no, te voy a estar acá desde las dos de la tarde en vivo así que estaremos aquí en vivo en el destape vamos a cerrar las burradas de Argentina Política a ver cómo nos ha ido repasemos un poquito cuáles eran los nominados muy difícil la de hoy sí, sí todos espectaculares a ver Francisco Sánchez secretario de culto de Milley en contra del divorcio del matrimonio igualitario de la interrupción voluntaria del embarazo Lilia Lemoyne diciendo que Milley es peronismo Marcos Di Palma diciendo que Milley es Néstor y Milley out of context tirando un maldito sabortiros porque le pintó cuando uno le pinta le pinta es muy difícil pero bueno yo creo que ya tengo el secretario de culto yo voy a ir claro con Francisco Sánchez que elijo una barbaridad absoluta alguien quiere decir su favorito yo no voté no vi ninguno yo no voté porque no quiero perder me cansé de perder me cansé de perder me cansé de perder me cansé de perder en relación en relación a la esposa de Sánchez no ahí va bueno que dijo que está en contra del divorcio de la interrupción voluntaria del embarazo hoy vine poco instruida el secretario de culto de la nación dijo que estaba que le pareció una barbaridad la ley de divorcio el matrimonio homosexual el matrimonio homosexual y que provoque el amor también vota por eso quieren pervertir el fuego es una barbaridad eso nos arruinó ¿sabes qué es lo que no le parece mal a Francisco Sánchez? que a las 10 de la noche demos por concluido muy bien muy bien Carleta nosotros nos vamos muchas gracias compañeros compañeras como siempre será hasta mañana a las 7 de la tarde con un nuevo Argentina Política chau chau